Buenos días a todos y a todas. Esta mesa redonda, estudios sobre desastres y riesgos desde una perspectiva interdisciplinaria, va a estar moderada por Rosa María Cid López, compañera catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo y coordinadora del Grupo de METER Historia, Género y Familia de la misma universidad, que integra investigadoras especializadas en los estudios de mujeres de género. Entre sus líneas de investigación destacan sus estudios sobre la maternidad y las madres en el Mediterráneo Antiguo. También es especialista en la historia de las mujeres y de género en las sociedades antiguas y con atención a los temas de historiografía, el poder, la religión, la construcción de estereotipos, etc. Autora de varios libros, publicaciones en revistas de impacto, investigadora principal en distintos proyectos de investigación y directora de numerosas tesis doctorales. También nos interesa destacar su participación, junto con otras profesoras de esta Universidad de Oviedo, en la fundación de los programas de posgrado en estudios de género de esta universidad, programas en los que continúa desarrollando su labor docente e investigadora. Gracias, Rosa, por haber aceptado la moderación de esta mesa. Me queda por presentar, por último, a Pat Méndez Rodríguez, profesora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo, que forma parte del equipo de investigación de género y que va a apoyar a Rosa en las tareas de manejar toda esa información que nos llega a través de preguntas. Su principal línea de investigación se centra en la utilización de modelos econométricos, técnicas de segmentación y técnicas de programación matemática, que actualmente profundizan otros aspectos del fenómeno económico relacionados con el análisis social desde la perspectiva de género. Bueno, es profesora también del Máster Universitario en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios de la Universidad de Oviedo. Por ahora, ha terminado ya mi presentación. Rosa, te dejo para que tú continúes. Muchísimas gracias y a todas las ponentes de la mesa. Muy bien, gracias. Buenos días a todas las personas que participan en este congreso. Antes de nada, pues quiero felicitar efusivamente a las organizadoras del Congreso Iberoamericano Género, Desastres y Riesgos, porque de verdad que han tocado un tema o han elegido un tema que simplemente por el número de asistentes y de personas que se inscribieron en dicho congreso revela la importancia que ha tenido siempre, pero más en este momento que estamos viviendo. Y muchas gracias también, gracias encarecidas diría, a las organizadoras, amigas, compañeras de los másteres del CIFEN, pues por haberme invitado a moderar esta mesa, especialmente la presentación que me ha hecho mi amiga Ángeles Alcedo, porque además esta mesa, pues yo creo que en esas miradas tan diversas que se están proporcionando, que se están dirigiendo hacia lo que serían los desastres, los riesgos, pues vamos a hacerlo desde lo que yo llamaría las humanidades, con participación o con una aproximación de una geógrafa, de una historiadora y dos especialistas en filología, pero una con más tendencia a analizar las artes más contemporáneas y más modernas, no más actuales. Como historiadora, me comentaban Ángeles, bueno, pues haz una brevísima reflexión, yo no conozco, soy más bien víctima de desastres, es decir, del desastre que estamos viviendo ahora, porque esa enfermedad es una cosa que está conmocionando, conmocionándonos desde hace mucho tiempo. Entonces, sí me gusta esta mirada que se va a hacer, porque desde un presente que está siendo realmente complejo, vamos a lanzar miradas hacia el pasado. La historia siempre nos dice muchas cosas y en el caso de los desastres nos puede ayudar primero a cuantificarlos, a analizarlos, a tipificarlos, cómo han vivido las sociedades del pasado, los desastres y qué tipo de desastres han ocurrido. Y por otro lado también, evidentemente, a valorar las consecuencias que han tenido en la población, en las sociedades y de qué forma pueden afectar al género. Afectan evidentemente también, hay que tener en cuenta otros componentes, la clase social, la edad, población anciana, población más infantil. Pero sin embargo, aquí se trata de ver de qué forma sectores más más débiles, más vulnerables, han vivido o han sobrevivido o han malvivido a esos desastres, a esas catástrofes naturales que van jalonando, van marcando el ritmo de la historia. A mí me hizo pensar mucho el hecho de valorar este asunto desde la perspectiva histórica y en una tipificación de los desastres y sus consecuencias. He pensado en esos desastres naturales que siempre conmocionan, que siempre distorsionan, que han causado cambios tan profundos como romper con civilizaciones que han dejado de existir. Es decir, la naturaleza a veces es demasiado vulnerable, los paisajes son muy vulnerables, los paisajes físicos y los paisajes sociales. Entonces, pienso en civilizaciones que desaparecieron por víctimas de esos desastres o ciudades que desaparecieron. Pompeya siempre ha marcado mucho lo que ha sido la historia. Es decir, puede desaparecer una ciudad y no vuelve a aparecer una ciudad hasta muchos siglos después. Incluso se olvida que existió esa ciudad. Entonces, eso sucedió en el siglo I a.C. Si vamos más atrás, hay civilizaciones que desaparecieron por completo, que cambiaron incluso fisonofias y durante años se sufrieron los efectos. Recuerdo una erupción volcánica que hubo en el siglo XVII a.C. que hizo desaparecer prácticamente dos tercios de una isla al norte de Creta en la isla actual de Cira. Son desastres inconcebibles, inconcebibles que esas cosas puedan pasar, pero han pasado y las podemos analizar. En esa tipificación de los desastres pienso en algunos que son recurrentes y que no podemos denunciar todavía. Las inundaciones. Pensemos en Nueva Orleans, se ha vuelto a inundar hace no mucho. Y en esas soluciones volcánicas, ¿qué hace? Que además a mí sí me llama la atención cómo hay muchos riesgos en muchas sociedades, pero la gente sigue viviendo allí. Por ejemplo, en Sicilia, Lezna está constantemente lanzando, lanza constantemente humo, fuego, pero la gente sigue viviendo, cerca y vuelve a reconstruir. Hay muchas cosas para pensar. ¿Cómo afecta esto a las mujeres? La primera idea que yo lanzo. En momentos de crisis, evidentemente, los sectores más vulnerables, como pueden ser las mujeres, tienen que sentir más profundamente esos efectos. Pero también la propia reacción ante la crisis hace que todo el mundo tenga que colaborar. Tiene que darse la solidaridad y la cooperación. Entonces, eso puede afectar en que en esos momentos de cooperación esa situación de vulnerabilidad de las mujeres pueda superarse o simplemente incide en esa situación de vulnerabilidad. Yo creo que estas cuestiones son las que se deberían tratar aquí y que nos hagan pensar un poco, que nos quitemos un poco la soberbia que hemos tenido, una civilización que parecía imbatible, que ya controlábamos muchas cosas, pues nos hemos dado cuenta de que no es así. Que junto a esa vulnerabilidad que nos ofrece la naturaleza, también, bueno, pues hay enfermedades que están ligadas a esos desastres naturales, a prácticas ecológicas que seguramente estamos viendo que no son las adecuadas y que provocan un desastre como puede ser el virus que estamos padeciendo. Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que evidentemente hace una persona que sí es historiadora, que ha visto que constantemente ha tenido que analizar efectos, que puede analizar esos defectos en las sociedades del pasado tan antiguas como la antigua Roma, la antigua Grecia, pero que evidentemente tenemos que valorar ya con más datos y más información cómo vamos a hacer a partir de ahora. Y pensar, insisto, yo creo que los desastres nos tienen que hacer pensar mucho en la vulnerabilidad. Si los seres más vulnerables a lo largo de la historia han sido, sobre todo, las mujeres en comparación con los hombres, pues tenemos que pensar en cómo ha sido esa situación para intentar superarla y mejorarla. Y vamos a empezar con una reflexión de Cristina García Hernández, que es geógrafa, es decir, que va a ver perfectamente esos desastres en el espacio y sus efectos. Cristina, voy a hacer brevemente unas reflexiones. Se graduó en Geografía y Organización del Territorio con Premio Nacional Fin de Carrera en el año 2014, aquí en la Universidad de Oviedo, y ha leído aquí su tesis con un premio extraordinario de doctorado. En la actualidad es profesora en el Departamento de Geografía de dicha universidad y ya, a pesar de ser una persona aún joven, una joven investigadora, pues ha tenido ya, tiene un currículum muy brillante, diría yo, ¿no? Bueno, aparte de becas muy distintas, ¿no? De la Fundación Ramón de la Sagra, en el Ministerio de Educación, ha tenido también becas en el Campus de Excelencia Internacional para la retención de jóvenes talentos. Yo creo que sorprende que, a pesar de su juventud, tenga ya más de 80 publicaciones, pues en artículos, libros, volúmenes y 60 comunicaciones en congresos. Es la joven investigadora del presente, ¿no? Es decir, esa dedicación casi en exclusividad a la vida académica, ¿no? Y es importante, yo creo, aparte, bueno, de las estancias que ha tenido en distintas universidades, como, por ejemplo, Lisboa, en Inglaterra, también el Reino Unido, entre otras, y ser miembro del TECODE y de la Asociación Española de Geografía, yo creo que la razón por la que ella fundamentalmente participa en este seminario va a decir cosas realmente interesantes, es porque se le concedió el 18 premio de investigación Rosario de Acuña, y se le concedió nada más y nada menos que porque hizo un trabajo muy bonito y muy interesante sobre los efectos de la nevada de 1888 en Asturias. Es decir, que Cristina va a ir directamente a los desastres, ¿eh? Y entonces conoce bien todo lo que ello supuso. Acabamos de pasar una nevada hace poco tiempo aquí que nos, no sé, nos impactó mucho porque parecía algo insólito, ¿no?, en este momento. Yo no había conocido una nevada en sí en mi vida. Entonces, que nos cuente eso y que nos cuente hasta de qué forma se vivió por ellos y por ellas. Pues, Cristina, muchísimas gracias por participar, por colaborar y encantadas con saber lo que nos puedas decir o por aprender con lo que nos puedas contar de la nevada. Gracias. Como bien decía Rosa, pues lo cierto es que yo, vamos, mi principal línea de estudio es el riesgo natural o socio-natural. Al final, natural no es, ni los desastres, como se suele decir, son naturales, pero bueno, los riesgos, digamos, de origen natural, los desastres de origen natural. Y concretamente, pues, especialmente me he centrado en el estudio de nevadas y riesgos relacionados con la nieve. Y uno de los casos de estudio más relevantes en los que he trabajado, precisamente, es esta nevadona. Así que vengo a presentaros un estudio sobre un desastre natural histórico que fueron estas nevadas de 1888. Porque hay que decir, es importante, que realmente no se trató de una nevada, sino de una serie de nevadas consecutivas, concatenadas, que se dieron entre febrero y abril de 1888. Bueno, este evento realmente afectó no solamente a España, sino también a otras áreas, por ejemplo, especialmente al este, a la costa este de Estados Unidos, algunas áreas también del centro de Europa. Pero aquí en España tuvo una repercusión muy importante, sobre todo en el norte y particularmente en Asturias, donde este evento es conocido con el nombre de la nevadona, porque dicen las crónicas populares, pues que no hubo una igual, nunca se produjo nada parecido. Y efectivamente, si nos tenemos que basar en los estudios de los que hasta ahora hemos realizado sobre este tipo de sucesos, no solamente es que estas nevadas hayan sido las más contundentes que afectaron al territorio asturiano, sino que también han sido, con toda probabilidad, hasta donde ahora sabemos, el desastre de origen natural con consecuencias más importantes en los últimos 200 años aquí en nuestra región, en Asturias. Bueno, entonces el objetivo que yo tengo, y como digo, tengo poquito tiempo, pero voy a intentarlo, es mostrar y explicar las evidencias de las que hasta ahora disponemos para afirmar, y ya empiezo casi por responder a la pregunta que tenemos ante nosotras, somos iguales ante la nevadona, los hombres, las mujeres, fuimos iguales ante la nevadona. Pues no, los efectos desde luego no fueron iguales para hombres y para mujeres, porque las mujeres experimentaron los efectos a largo plazo más adversos desde el punto de vista geodemográfico, porque, bueno, también aclaro un poquito que el estudio tiene ese carácter, no ese carácter, de tipo geodemográfico. Bueno, realmente existen pocas imágenes, disponemos de pocas fotografías, solamente un par de ellas, y no es de las zonas que se vieron más afectadas por las nevadas, que sobre todo afectaron a las zonas de media y alta montaña, es decir, afectaron a todo el territorio asturiano de forma muy importante, pero los mayores espesores se depositaron en las zonas de media y alta montaña y fue donde se dieron la mayor parte de los efectos directos, por así decirlo. Por ejemplo, se produjeron grandes aludes, se depositaron espesores de hasta 9 metros en algunas áreas de la montaña, pero como digo, por el momento en el que sucedió, disponemos de algunos grabados, como los que veis aquí, sobre los efectos, alguna imagen, como digo, no muchas, esa fotografía de abajo a la derecha es de la capital de Asturias, de Oviedo, las otras son de distintas áreas de la montaña asturiana, aquí veis una imagen, por ejemplo, de una luz, una avalancha de nieve que se llevó por delante un viaducto ferroviario. Realmente, de todos los efectos que se pueden dar a consecuencia de una gran nevada, que he puesto aquí este esquema para que podáis, digamos, para sintetizarlos, y que deberíamos, podríamos diferenciarlos en daños directos y daños indirectos, pues en la nevadona se dieron todos, prácticamente todos. En primer lugar, tenemos los daños por acumulación, la nieve se va depositando poco a poco en capas y si nieva, si se dan varias nevadas, además, de forma, es decir, se producen diferentes efectos que pueden hacer que la nieve se recristalice y pese todavía más, y las techumbres de las edificaciones de las infraestructuras se vienen abajo. Entonces, si hay gente dentro, evidentemente, se va a producir un daño personal importante, y de hecho esto sucedió en numerosas ocasiones durante la nevadona, pero lo peor es que, o digamos, el mayor impacto desde el punto de vista económico es que se vinieron abajo más de mil edificaciones. En muchas ocasiones, además, el ganado también estaba dentro, más de 20.000 cabezas de ganado se perdieron, 20.000 animales domésticos, y a esto hay que añadir que se alteran enormemente las comunicaciones, estuvimos más de un mes incomunicados con el resto de la península y algunos pueblos de media montaña llegaron a estar incomunicados durante cuatro meses. Cuatro meses no se pudo llegar hasta ellos. Lógicamente, todas las actividades económicas y cotidianas se vieron interrumpidas de forma drástica. Luego tenemos otro tipo de riesgo importante que es el vinculado al desplazamiento, es decir, desplazamiento de nieve, avalanchas de nieve. Hay una enorme afectación también infraestructural y de edificaciones, pero sobre todo las avalanchas que no son como cuando tienes nieve acumulada en el techo de tu casa, hoy es la obligación de crujir, te da tiempo casi siempre a salir, salvo en ocasiones puntuales. Las avalanchas no avisan. Y por tanto, este fue el tipo de daño directo o de riesgo directo derivado de la nevada que ocasionó un mayor número de víctimas mortales y de personas heridas. Y luego, por último, tenemos la fusión. Cuando toda esa enorme cantidad de nieve se fundió, se produjeron grandísimas inundaciones, también murieron personas ahogadas, pero aparte se produjeron daños importantísimos desde el punto de vista material. Afectación enorme de los campos de cultivo. Bueno, todas estas cuestiones de las que os estoy hablando causaron grandísimos daños desde el punto de vista material. Se perdieron las cosechas, las personas perdieron su vivienda, perdieron los medios de producción, en muchos casos todo esto muy difícil en aquel momento de reponerlo con facilidad. Y realmente la situación que se generó fue una situación de tremenda, de una gran crisis, digamos, económica, sobre todo en todo el territorio asturiano, pero sobre todo en los pueblos de media y alta montaña. Y lógicamente, asociado sobre todo a esa gran crisis desde el punto de vista socioeconómico, aparecen los daños indirectos. Y en ese sentido, pues quizás una de las mejores formas de explorarlos o han sido en este caso para mí una herramienta interesante los archivos parroquiales. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, aunque ya teníamos el registro civil perfectamente activo en España, realmente empezó en la década de 1870 a funcionar, pero realmente en los pueblos de la media y alta montaña de España en general, y de Asturias en particular, es un área muy montañosa, bastante con tendencia al aislamiento, como bien sabemos quienes somos de aquí, pues no se empleaba este registro civil y en cambio los archivos parroquiales sí estuvieron funcionando hasta más o menos la década de 1910 o por ahí, 1900-1910, no era lo más común que la gente se registrara, registrara por ejemplo las defunciones, los matrimonios o los nacimientos. En cambio en el archivo parroquial sí, y esos son los archivos que he utilizado, libros de difuntos, de matrimonios y de bautizos. El trabajo que os presento se centra en 22 parroquias de media y alta montaña, repartidas en estos ocho consejos que veis ahí, y que lo que he buscado es que la muestra sea representativa de la media y alta montaña asturiana, que haya una distribución amplia espacial, y bueno, lógicamente la disponibilidad de archivos también condiciona, porque como sabréis quienes hayáis trabajado con este tipo de documentación, pues encontrar series largas es complicado, siempre que busques cierta coherencia. He trabajado con series de 11 y 21 años, de fallecimientos, por sexo y por edad, y también he trabajado con datos sobre matrimonios y nacimientos. Y también, para complementar un poco el estudio, pues he trabajado analizando los datos del nomenclator, del censo de población, del año justamente anterior a la nevada, el 87, y del año inmediatamente posterior, de 1900. Bueno, decíamos que la situación económica por la que atravesaron los habitantes de la montaña asturiana, tras estos episodios de nevada, fue muy complicada, ¿no? Y esto, la verdad que se reflejó de forma clara en parámetros como, por ejemplo, el número de matrimonios y nacimientos. Esto no está tan centrado, digamos, en la diferencia del impacto en hombres y mujeres, pero sí os lo enseño porque creo que es muy significativo. Fijaos en las cifras que tenemos, es un número medio de nacimientos y de matrimonios por año y parroquia. Los dos años anteriores a la nevada y fijaos el cambio con los dos años siguientes, los dos años posteriores a la nevada. Pasamos de 38 nacimientos al año a 11 nacimientos al año por parroquia. De 42 matrimonios a 13 matrimonios al año. Y, bueno, lo que sucede en medio, pues también es muy significativo, ¿no? La verdad que la información aparecida en la prensa durante los meses siguientes a las nevadas describe situaciones que son, bueno, pues un aumento de pobreza, ¿no? Un aumento también de las defunciones por enfermedad que en algunos casos, según decía la prensa, pues se habían llegado a duplicar las que normalmente se producían en todo un año. Y parece que esto pedía, pues, comprobar, ¿no? Verificar qué era realmente lo que había sucedido, por ejemplo, con las defunciones en los años siguientes y también en el año de las nevadas. Y tal vez resulte sorprendente ver que en las parroquias que se han estudiado en este caso, pues 1888 no destaca precisamente por ser un año en el que la mortalidad sea muy superior a la normal. Pero claro, en este sentido tenemos que pensar en eso que comentaba antes, ¿no? Pues que realmente todos los actos cotidianos se dificultaron muchísimo durante las nevadas. A veces fue imposible llevar a enterrar a las personas dentro de un mismo pueblo. No los podían llevar hasta el cementerio, no podían cargar con el féretro. Entonces, pensemos en que realmente el párroco, los párrocos tuvieron muchos problemas para desplazarse y en muchos casos hubo un claro subregistro de las defunciones. Eso sí, lo que destaca enormemente es que se produce un aumento muy notable de la mortalidad justo en los dos años posteriores de las nevadas, donde de hecho, si os fijáis, se alcanza el máximo de esta serie de 11 años, del 83 al 93, 5 años antes, 5 años después de la nevadona. Bueno, pues el máximo se da justo en los años siguientes, en los dos años siguientes a las nevadas. Y si nos vamos a una serie más larga, ocurre lo mismo, una serie de 21 años, 10 años antes de la nevadona, 10 años después, pues vemos que los años 89 y 90 siguen siendo igualmente los años en los que se alcanza la mortalidad máxima relativa en todo este periodo. ¿Qué ocurre si valoramos esa mortalidad relativa, comparada consigo misma, de los hombres y las mujeres? Pues una diferencia que es bastante clara es que la mortalidad máxima se alcanza, en el caso de las mujeres, justo al año siguiente de las nevadas. En el caso de los varones se alcanza en 1890. Bueno, en este caso ya no son cifras relativas, son cifras absolutas y es llamativo que, si os fijáis, la mortalidad femenina y masculina van bastante acompasadas en cuanto a las cifras absolutas, justamente hasta ese año, hasta 1888. En este caso se produce un descenso quedando la mortalidad masculina por encima de la femenina y a continuación la mortalidad femenina ya sube por encima de la masculina y se mantiene prácticamente ya todo el tiempo por encima, a cierta distancia. Es decir, hay un punto aquí en el que se abre una brecha entre mujeres y hombres en la mortalidad. Bueno, decía antes que quienes hayáis trabajado con el archivo parroquial sabréis y conoceréis las dificultades que esto tiene, en ciertos aspectos. Es una fuente genial, fantástica, para dar mucha información. Pero también hay otros problemas, como por ejemplo que las causas de mortalidad en un 95% de los casos no las tienes. Esto depende siempre de lo que quisiera el párroco apuntar en el libro. Pero algo, un dato con el que casi siempre contamos es con las edades de fallecimiento. Y esto nos puede orientar mucho sobre lo que pasó en esos años. Si os fijáis, la caja del medio, que es la de la relativa 1888 en comparación con el periodo justamente anterior y el periodo posterior de cinco años, se caracteriza precisamente por ser un año en el que las muertes se van un poco a los extremos de la muestra. Se produjeron más muertes de lo habitual en mayores de 60 años con una concentración bastante marcada tanto para varones como para mujeres, ahí entre 60 y 70, unas medias más elevadas de lo habitual en la edad. Y sin embargo, también observamos que se produce una concentración más acusada de lo habitual en el sector infantil, demográficamente hablando, menores de un año. En el caso de las mujeres, esa concentración se va a dar, y es llamativo, en un rango bastante más corto. Un 25% de las fallecidas tenía menos de un mes de vida, es decir, eran neonatas. Y esto es llamativo, digamos, en comparación con lo primero, con lo que ocurre en el caso de los varones, pero también con los años anteriores y posteriores. Con esta figura, que complementa un poco la anterior, podemos comparar las edades de mortalidad de todos los años que componen la serie esta con la que estamos trabajando, la serie de 11 años, 83-93, en su conjunto, con lo sucedido en los dos años siguientes, en los que vemos que se produjo ese aumento claro de la mortalidad. Y algo que es llamativo es lo que sucede precisamente en esa corte, que también se vio un aumento, una concentración clara de la mortalidad en el año 88. Bueno, ahí entre 70-74 años, fijaos que los colores más oscuros, tanto para mujeres como para varones, nos hablan de lo sucedido en el año 89-90, y los colores más claritos eran lo habitual, lo habitual en esa serie de 11 años. Bueno, pues observamos que esa serie, esa corte, perdón, de edad, ahí entre los 70-74, se produce un aumento importante de la mortalidad en esos dos años. Y también, fijaos lo que ocurre en los menores de 5 años. De nuevo, un aumento claro, tanto para varones como para mujeres, pero es bastante más llamativa en el caso de las mujeres. En edades adultas, sin embargo, en todo lo que es el tramo de edades adultas, llama la atención otra cosa, y es que se observa un incremento claro, por ejemplo, de los varones. Fijaos ahí, la corte 40-44, también más levemente, pero se observa un aumento en la 35-39, en la 25-29, y sin embargo, en el caso de las mujeres adultas, no hay incrementos tan claro dentro de esos sectores. Sí que se observa ahí un poquito en la corte 35-39, pero no es, digamos, tan llamativo como en el caso de los hombres, de los varones. Y lo que sucede en sectores adultos va a tener mucho interés y mucha importancia por dos razones. Lo primero, porque podríamos pensar en un movimiento migratorio que hubiera podido restar efectivos demográficos dentro del sector masculino y de ahí que se produjeran ciertos desequilibrios que surgen a partir de 1888. Sin embargo, ese aumento de mortalidad en los varones jóvenes en los años 89-90, justamente en cortes de edad que son bastante susceptibles de prender movimientos migratorios, pues no cuadraría, no favorecería para nada esa hipótesis. Y por otro lado, también tenemos que pensar en que justamente esos dos años se produce el máximo, se alcanza el máximo de mortalidad de estas parruquias en conjunto en un periodo, en una serie de 21 años, nada menos. Otra cosa que tampoco, es decir, eso sería ya un acatome, si hubiéramos perdido efectivos demográficos. Para complementar esta perspectiva, podemos comparar las cifras de población justamente del censo anterior a la Nevadona y de 1900. Y lo que vemos es que realmente ni todas las parruquias perdieron población, ni el descenso en conjunto es como un 6% y además se produjo de forma acumulada, en un total de 12 años. Por tanto, tampoco invita para nada a pensar que se hubieran producido grandes cambios. Y decía que es importante lo de los sectores adultos por dos razones. Por un lado, por el tema este de que nos permite aproximarnos o alejarnos de la idea de que se haya podido producir un movimiento migratorio que explique estas alteraciones tan grandes de las mujeres respecto a los hombres en los patrones de mortalidad. Y en segundo lugar, porque una de las hipótesis que yo había manejado inicialmente es la idea de que el aumento de las muertes de las mujeres se debiera a un incremento de fallecimientos en mujeres que estuvieran gestando o bien parturientas o bien puérparas que estuvieran recién paridas. Sin embargo, lo que vemos en sectores adultos no nos invita a pensar eso. Y si nos fijamos en esta figura, si seguimos la mortalidad relativa de mujeres de edad fértil, pues no permite tampoco inclinarse por esa posibilidad. Realmente, en 1888 tiene una mortalidad de mujeres en edad fértil entre 20 y 45. Y si cogemos otro tramo, como por ejemplo 15-49, es todavía peor. Tengo un gráfico por ahí y esto ya es más claro, que no hay nada a lo que nos podamos agarrar. En comparación, además, con lo que sucede en otros años, como el año 84, como el año 93, es verdad que ahí en el año 89 hay un pequeño subidón, después del 88, pero poco significativo. Y además, la figurita esta que tenemos arriba, el gráfico, nos indica que realmente, si comparamos el después y el antes de las nevadas, lo cierto es que la mortalidad de las mujeres de edad fértil descendió en los años posteriores a las nevadas. Por tanto, y ya para terminar, empezando por el principio, mujeres y hombres estuvimos iguales ante la nevadona, fueron iguales ante la nevadona. Bueno, pues todo parece indicar que desde el punto de vista, esta aproximación, esta sencilla aproximación de carácter geodemográfico, permite decir que no, que no, que el impacto no fue el mismo. Realmente las nevadas tuvieron un impacto claro en este sentido, hay que fijarse en las cifras de nacimientos, de matrimonios, pero especialmente en las de defunciones, para ver que sí. Hubo un cambio importante en los patrones de mortalidad de las mujeres a raíz de estas nevadas. Inicialmente podemos descartar que la causa fuese un movimiento migratorio, porque las cifras de mortalidad relativa y absoluta no acompañan, y las de varones menos, y los datos comparados del nomenclato tampoco. Y la mortalidad de las mujeres aumentó más que la de los hombres, y esa sobremortalidad sobre todo se produjo a costa de dos sectores, el sector de personas ancianas y el de menores de cinco años, es decir, la infancia desde el punto de vista demográfica, y especialmente el sector infantil, menores de un año y neonatos, neonatas en este caso. Este incremento también se dio en los varones, pero de forma mucho más atenuada. En principio parece que hay bastantes estudios que favorecen la idea de que la malnutrición sostenida, por un lado, de las madres, podría dar lugar a un aumento de la mortalidad neonatal. Y por otro lado, la malnutrición sostenida en personas ancianas y en menores de cinco años está bastante relacionado con estudios que parten ya de la década de 1970, pues con el aumento de enfermedades infecciosas, sobre todo brotes epidémicos relacionados con enfermedades respiratorias. Bueno, y hay que decir, y eso no lo he dicho antes, que realmente durante estas nevadas y en los meses siguientes se pasó hambre, y sobre esto tenemos información cualitativa abundante. Por tanto, bueno, pues ya para terminar, aunque es bastante, digamos, peliagudo, y las historiadoras que estáis aquí entre nosotras lo sabéis mejor que el resto, es peliagudo siempre extrapolar lo que sucedió o lo que sucede en la actualidad con lo que sucedió en un área geográfica muy distinta y hace 130 años, nada menos. Pero lo cierto es que a día de hoy hay bastantes estudios que se realizan, por ejemplo, en ciertas áreas geográficas, en ciertas áreas rurales, perdón, de África. Por ejemplo, yo me he centrado bastante en los de John Hody, y ponemos un ejemplo, pero hay muchísimos que señalan o que relacionan los desastres socionaturales con un descenso de la esperanza de vida de las mujeres por debajo de la de los hombres en relación directa a una exacerbación de ciertos patrones discriminatorios que ya operan de forma previa. Y yo me inclino por esta posibilidad en el caso de las nevadas de 1888. 1888 fue un año muy duro en la montaña asturiana, lo fue para todos, pero todo indica, por lo menos estos resultados, que los efectos más negativos se dieron en las personas, en los sectores más vulnerables, física y socialmente, especialmente en las personas ancianas, en los neonatos, en las neonatas y las niñas, y de forma mucho más clara en las mujeres. Y bueno, hasta aquí, que ya me he extendido bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, porque yo creo que ha sido magnífica tu ponencia, que además es muy ilustrada con muchísima información, con muchísimos datos que nos hacen ver el impacto que tuvo la nevada, y luego combinado con imágenes muy bonitas, porque las imágenes de la nev son siempre muy bonitas. Y evidentemente, siempre que hay fenómenos de este tipo, lo planteaba al principio, hay edades vulnerables, históricamente estamos demostrándolo de forma constante, pero en esa vulnerabilidad que pueden tener personas ancianas o las criaturas, la población infantil, vemos que el sesgo de género es importante, y lo has documentado perfectamente. Hay que seguir derivando, qué problemas hubo en una situación de pobreza, digámoslo así con toda claridad, y entonces esa pobreza afectó mucho más a las mujeres y murieron más. Entonces, muchísimas gracias, porque de verdad que ha sido muy interesante y muy bonita la presentación. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora, supongo que habrá algunas preguntas, estaba viendo en el chat que te querían hacer preguntas. Bueno, pues ahora tengo también el placer de presentar a una antigua alumna, tú eres, Cristina es geógrafa, Sonia es historiadora, y Sonia además pertenece al grupo de METER, es decir, que es una compañera también del grupo de investigación. La biografía académica de Sonia ha empezado, y ha estado durante mucho tiempo ligada a la Universidad de Oviedo, donde se licenció en Historia y leyó su tesis doctoral. En la actualidad es profesora en la Universidad de Burgos, e insisto, forma parte del grupo de METER, y es una persona activa. También estuvo en el grupo de investigaciones históricas andaluzas en una temporada que pasó en Mata, por el sur. Sonia, en su investigación, que también tiene como es característico participación en proyectos de IMAX, de artículos en revistas, capítulos de libros, pero yo destacaría sobre todo que es una gran especialista en historia de las mujeres en las turias contemporáneas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Es la gran conocedora de las mujeres asturianas en ese momento. Hay otras compañeras que están más volcadas en lo que sería la época de la posguerra española, el franquismo, la actualidad. Sonia es la gran especialista de las mujeres asturianas en ese momento, en un momento en que se producen cambios muy significativos en el concepto de lo femenino y que tienen su trascendencia también en el caso asturiano. Pero para trabajar sobre estas mujeres asturianas ella tiene que tener en cuenta el conjunto nacional. De los trabajos que tiene Sonia sobre el caso asturiano, citaría el de mujeres modernas, madres conscientes y sufragistas exaltadas, que publicó en el 2009 y que fue de alguna manera lo que era un trabajo de doctorado en aquel momento. Luego publicó Mujeres entre la casa y la calle, Educación, Feminismo y Participación Política en Asturias de 1900-1931 y en el 2020 publica Siervas, Campesinas, Obederas y Amas de Casa en Gijón, entre el año 1900-1931. Pero insisto, aparte de un trabajo que coedita sobre el parto en las sociedades modernas y contemporáneas. Insisto en que Sonia parte de lo general para ir al caso asturiano, que siempre tiene en cuenta, y partiendo de estos conocimientos que ella tiene sobre España, sobre la realidad española en la primera mitad del siglo XX, pues va a analizar un episodio que también impactó mucho, impactó mucho a nivel nacional, que fue la peste de 1918. La peste de 1918 fue un hito de los desastres que asolaron y que afectaron a la sociedad española en ese momento. Entonces, le doy la palabra a Sonia, me imagino que alguna incursión hará también para el caso asturiano, pero sobre todo que nos hable de la peste, ya no de un desastre natural como la nevada, pasamos a la peste. Cuando quieras, Sonia, muchas gracias por venir y por participar. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Rosa por la presentación tan amable que ha hecho. También a las organizadoras de este congreso por invitarme. Y además porque yo no soy como Cristina, una experta en cuestión de desastres y de pandemias, pero esta invitación me ha permitido acercarme a lo que fue la epidemia y la pandemia de gripe de 1918, que es un tema muy interesante y que además es, como se comentaba antes, un tema totalmente actual porque estamos viviendo una situación que yo he encontrado muchos paralelismos respecto a lo que se vivió ahora hace 100 años. Bueno, no voy a compartir presentación, no tengo apenas imágenes sobre esta cuestión. Sí que me gustaría comenzar señalando que voy a hacer una aproximación general a lo que fue la pandemia que afectó, como bien es sabido, a nivel mundial. Y luego, como ya apuntaba Rosa, sí que voy a tratar de analizar a nivel regional, a nivel de Asturias, cómo afectó de manera específica en dos localidades. En el caso de la ciudad de Gijón, por ser un núcleo urbano e industrial, y contraponerlo a un área de montaña en la zona suroccidente asturiana, Cangas de Narcea, donde esta epidemia de gripe española, que fue como se denominó, afectó de manera muy severa y además de manera especialmente dura a las mujeres. Con lo cual, pues es un área de interés para analizar. Además, tenemos la suerte de contar con, aparte de la prensa general, que iba dando cuenta de cómo la epidemia llegaba a la región, del número de fallecimientos, de las medidas tomadas por las autoridades locales, que eran las que tuvieron que hacer frente a toda esta problemática. En el caso de Cangas de Narcea, existe una crónica muy exhaustiva que realizó Gumersindo Díaz, que era un señor que publicaba en la revista Asturias de La Habana, y para que las personas que habían emigrado a Cuba pudieran conocer el estado de salud de sus familiares en Cangas de Narcea. Entonces, una crónica muy exhaustiva y una fuente de gran interés. Con todo, tengo que decir que esto es una primera aproximación, que sí que veo que hay lagunas en esta cuestión y que realmente es interesante y ahí coincido con lo que decía antes Rosa, que ha sido un acierto elegir esta temática porque no está tan investigado como yo esperaba. Sí que la cuestión de la gripe del 18 viene siendo investigada con bastante profusión desde los años 90. A raíz de 2018, cuando se cumplía el centenario, se publicaron también más obras y algunos ensayos y obras de síntesis. En el caso de España, contamos con publicaciones referentes a Madrid, Alicante, un montón de localidades. Pero lo que es cierto es que, por lo general, aunque sí se habla de los porcentajes de la incidencia en hombres y mujeres, no se profundiza en las causas de esta diferente incidencia en hombres y mujeres, en la medida en que yo creo que debería hacerse. Bueno, para comprender la magnitud de esta epidemia que asoló el mundo en 1918 y también, aunque con menor intensidad, en 1919, basta con ofrecer algunas cifras. Hoy en día las estimaciones establecen que fallecieron en torno a, bueno, se habla de 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. Es una cifra que, como veis, bueno, entre 50 y 100 millones hay una gran variabilidad, pero lo cierto es que el registro de esos fallecimientos no era exhaustivo. Sí que es verdad que son muchas más personas las que fallecieron de las que se pensaba en un principio, porque las primeras estimaciones hablaban de unos 20 millones de personas. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supuso, el año 1918 es un año clave porque también termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y se calcula que la guerra provocó unos 9 millones de muertos. Entonces, hay que ver que las dimensiones de la gripe en aquel momento fueron brutales y afectaron en todo el mundo. El virus de la gripe no era un desconocido en el año 1918. De hecho, en la antigüedad ya hay algunos testimonios, bueno, o textos, que refieren síntomas que son compatibles con lo que hoy entendemos como gripe. Y a partir de la edad moderna ya hay documentados episodios periódicos, cada cierto tiempo, de alguna epidemia de gripe. La particularidad de la gripe española, de la gripe de 1918, deriva de una serie de elementos. En primer lugar, el hecho de que, como comentaba, su inicio coincide con la Primera Guerra Mundial. La guerra actuó como un catalizador o como un difusor de esta pandemia porque, bueno, por un lado, los soldados se desplazaban, las poblaciones también se desplazaban a trabajar de unos países a otros para apoyar al sector agrícola, al sector industrial, allí donde no había mano de obra suficiente. y además, bueno, pues los soldados vivían en las trincheras y en los campamentos, pues muchas veces en condiciones de hacinamiento, de falta de salubridad y, bueno, esto en conjunto pues contribuía a la propagación del virus. También fue llamativo en 1918 el hecho de que el virus afectaba a la población joven. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, pues parece ser que era gente que no había estado expuesta a la cepa del virus durante su infancia, entonces que se encontraron con, bueno, pues sin ninguna inmunidad y fallecieron, pues, más de lo que se esperaba, dado que era una población joven. Por otro lado, bueno, no voy a entrar mucho en detalles para tratar de seguirme un poco al tiempo porque estas consideraciones generales, bueno, pues se pueden localizar en ensayos y en publicaciones de divulgación. Se manejan varios orígenes sobre dónde apareció el primer foco, ¿no? Se suele atribuir a un campamento militar en Pusto, el campamento militar de Pusto en Estados Unidos, pero hay otros estudios pues que apuntan que no fue Estados Unidos sino que fue Francia el foco de origen de la pandemia e incluso otros estudios apuntan hacia China. En cualquier caso, bueno, ningún estudio sugiere el origen español de la gripe del 18 pese a que se conozca popularmente como gripe española y para explicar esto pues de nuevo hay que comprender el contexto de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que España permanece neutral y por lo tanto la prensa cuando aparece en los primeros casos habla de esta cuestión sin censura, ¿no? Mientras que otros países que tenían también el problema encima pues no hablaban de él y no lo publicaban, existía la censura por la guerra y no querían hablar de ello para que no se desmoralizasen las tropas y por lo tanto pues empezó a hablarse de gripe española a gripe española. Bueno, por otra parte era común en otras epidemias siempre se le ha dado un nombre en función del lugar del primero en el que se atribuyó tal pandemia, aunque no siempre sea así realmente el foco de origen. Bueno, en cuanto a la incidencia por sexo a nivel mundial se suele considerar o se considera que afectó más a los hombres que a las mujeres, que murieron más hombres que mujeres. Esto podría tal vez vincularse a la cuestión de la guerra y de los soldados que mencionaba antes, pero es significativo que en determinados países o en regiones o localidades sí que afecte de manera particular a las mujeres. En ciudades, por ejemplo, como París se registraba en los barrios de la burguesía y se registraba una mortalidad mayor entre las mujeres y los estudios relacionaron este hecho con las sirvientas que trabajaban como internas en estas áreas en estas áreas de la ciudad de París trabajando largas jornadas durmiendo muchas veces hacinadas en espacios pequeños sin ventilación ni calefacción. La pobreza y la marginalidad fueron por tanto factores determinantes para sobrevivir o no sobrevivir a la enfermedad. El factor de género es explicativo en algunos casos y trataré de apuntar algo en este sentido pero también es esencial la clase social a la hora de sobrevivir o fallecer a la enfermedad e incluso otros elementos como la etnicidad o la procedencia. Por ejemplo, en Estados Unidos se apunta a una mayor mortalidad entre la población inmigrante que se vincula por un lado a que esta población tenía más dificultades en muchos casos para comprender las instrucciones de las autoridades por no conocer el idioma pero que también se puede vincular a sus condiciones de vida más precarias o más desfavorecidas. En relación al impacto específico en las mujeres también los estudios coinciden en que fallecieron más las mujeres embarazadas o sea que eran más vulnerables. Las embarazadas tenían un 50% más de posibilidades de desarrollar neumonías que las mujeres que no lo estaban y también tenían un 50% más de probabilidades de morir si contraían esa neumonía. La razón no está clara pero se apunta a que a las embarazadas les afectaba más la tormenta de citoquinas que desembocaba el virus con esto que es como una reacción inmunológica pero extrema con esto del coronavirus estamos todos siendo unos expertos y expertas en cuestiones médicas y ya hablamos de citoquinas con familiaridad pero bueno son cuestiones que también se han estudiado desde el ámbito de la historia de la medicina lógicamente. Bueno hay que decir que como fallecían las embarazadas pues eso provocaba que también no llegasen a nacer niños o niñas que estaban en el útero de la madre o también los abortos involuntarios todo ello nos da cuenta de que cuidar la salud de las mujeres embarazadas es esencial para la propia salud de las generaciones futuras como ya advirtieron los médicos en Europa y en España desde finales del 19 y principios del 20 la importancia de atender a las embarazadas y todo el tema de la medicalización del parto bueno en cuanto a la llegada de la enfermedad a España se piensa o se ha estudiado que llegó procedente de trabajadores españoles que se habían desplazado a Francia para ocupar puestos en la industria y en la agricultura en el contexto de la primera guerra mundial y al regresar a sus hogares pues habrían traído el virus también se achacó mucho en aquel momento a trabajadores portugueses o sea trabajadores no portugueses soldados portugueses que para regresar a Portugal atravesaban entre la península entonces se echó mucho la culpa en este caso en España pues a los portugueses incluso hubo cordones sanitarios para que no hubiera contacto con estos soldados que regresaban a Portugal en España el virus incidió en tres grandes oleadas la primera ocurrió en la primavera de 1918 la segunda en el otoño de ese mismo año de 1918 y fue en esa segunda oleada en el mes de octubre cuando se alcanzó el pico más alto entonces me centraré luego en el mes específico de octubre porque es el que es bueno más significativo desde el punto de vista de la mortalidad luego en el primer trimestre de 1919 hubo otro brote pero ya con menor afectación incluso parece que se repitió también en 1920 pero con una intensidad mucho menor la región más afectada bueno la provincia más afectada fue Burgos y la menos afectada fue Canarias probablemente gracias al aislamiento y a la lejanía de las islas respecto a la península en general los factores que explican la diferente incidencia en las distintas regiones españolas se vinculan con aspectos como el grado de urbanización el estado inmunológico previo el nivel de aislamiento el nivel higiénico sanitario y las condiciones socioeconómicas de la población como veis son un montón de factores que claro hay que analizar en cada caso específico el peso que pueden tener para analizar esto es inevitable ir a estudios locales locales o regionales porque son muchas variables y de una ciudad a otra puede ser diferente como os decía al principio en mi caso he partido un poco de Gijón de la ciudad de Gijón por ser un núcleo industrial urbano y por otro lado cangas de narcea como un núcleo mayoritariamente rural más aislado en la montaña y en la zona occidental de Asturias bueno con los estudios que se han realizado sobre la incidencia de la epidemia de gripe en 1918 en el caso de Asturias que son todavía pocos si sabemos que se cebó esencialmente con las franjas de edad de la población joven al igual que la tónica general y un estudio que hay realizado sobre la incidencia en Gijón Oviedo y Avilés señala que en estas localidades afectó de manera igual a hombres y mujeres sin embargo esta tónica de incidencia igual por sexo no se cumple en el caso de la zona de Cangas de Narcea donde hay una sobremortalidad femenina que es importante y significativa en el caso de Gijón la epidemia bueno la noticia inaugural de este mal corresponde al 12 de octubre de 1918 cuando ya se declara de forma oficial la existencia del virus entre la población los primeros casos se detectaron en la barriada de Jove próxima al puerto del Musel y con posterioridad se extendió por el resto de la ciudad y también por las parroquias rurales del municipio hay que decir que había un tráfico asido continuo diario de por ejemplo campesinas mujeres que iban a vender los productos del campo a la ciudad con lo cual bueno era muy fácil la transmisión del virus desde la ciudad hacia la zona rural máxime pensando en los mercados donde se concentraba mucha población en aquel momento otro factor que facilitó la programación de la la propagación perdón de la enfermedad y la mortalidad asociada a ella fue el estado general de las viviendas que ocupaban las familias obreras hay crónicas en este sentido como la topografía médica que publicó el médico el doctor Felipe Portolá en 1918 que hablaba de viviendas en Gijón que calificaba como detestables viviendas destinadas a obreros y decía cosas como que en muchos barrios faltan casas y sobran inquilinos dándose el caso de que muchas habitaciones viven hasta cuatro vecinos dice que hablaba de casas viejas ruinosas en las que las familias pues estaban muchas veces hacinadas por ejemplo esta misma crónica habla del barrio de la arena donde existían algunas zonas con casas pobrísimas decía que no disponen de más de un retrete para 16 casas y está en deplorables condiciones entonces aunque el análisis de Felipe Portolá es anterior a la gripe se publicó ese año pero todavía no analizó por la incidencia de esta epidemia sí que hablaba por ejemplo de que la tuberculosis se cebaba en estos sectores de población por la nutrición insuficiente la vivienda insana y la falta de higiene bueno los momentos más virulentos de la epidemia en Gijón se produjeron el 19 de octubre las escenas que se describen en publicaciones como cultura higiene que era una publicación de una asociación con el mismo nombre que existía en Gijón pues hablan de falta de ataúdes por ejemplo porque había tantos muertos que no eran capaces a canalizar y a enterrar a todas estas personas hablan de personas que morían y quedaban en sus casas durante días porque nadie iba a recogerlas y bueno también hubo en estas a través de la prensa y de publicaciones específicas dedicadas a estas cuestiones como cultura y higiene hubo recomendaciones y consejos y formación o divulgación para la población general por ejemplo se les hablaba de que los gérmenes tengo aquí una cita decía que los gérmenes que producen la infección se transmiten principalmente por el aire sobre todo el confinado por las secreciones de la nariz y la boca y por el contacto con las personas afectas y los objetos contaminados para evitar el contagio debe permanecerse todo el tiempo que se pueda al aire libre preferentemente en el campo y al sol evitar la permanencia en locales cerrados especialmente cuando hay aglomeraciones de personas y procurar la ventilación más completa de las habitaciones constante siempre que sea posible claro yo en estas crónicas pensaba que bueno es como al día de hoy que pensamos que ha llegado esto y que nunca nos hemos enfrentado a nada parecido y realmente pues sí que tenemos precedentes y sí que se tomaban medidas en este sentido bueno se pedía también una mayor higiene en el hogar y hay que tener en cuenta que claro las encargadas de todas las tareas de limpieza pues eran las mujeres eran las mamas de casa en los medios más humildes o las sirvientes o las sirvientas en los medios más más pudientes o desahogados a unas y otras se les pedía una escrúpulosa limpieza de las habitaciones decían haciendo el barrido con aserrino paños humedecidos con soluciones antisépticas respecto a los síntomas que se referían pues se habla de una bueno de los habituales para la gripe de aceptación del aparato respiratorio tos fiebre que incluso era superior a 39 grados durante 5 o 7 días en los casos más graves en muchos casos se fallecía pues de neumonías y de otras enfermedades que derivaban a partir del virus de la gripe bueno hay que señalar que ya entonces doctores como el médico como el doctor Valdo Vick que publicaba en Cultura e Higiene resaltó la relevancia de contar con una vivienda limpia y de recibir la persona enferma los cuidados apropiados como elementos esenciales para la recuperación del paciente como decía antes estas tareas eran encomendadas a las mujeres tanto la limpieza como los cuidados con lo cual en un contexto en el que no había un sistema sanitario desarrollado eran las mujeres los principales balbartes contra la enfermedad eran las que tenían que limpiar y eran las que tenían que cuidar decía este doctor nunca se dirá bastante del valor de los auxilios que la familia inteligente afectuosa discreta y educada puede prestar al médico para lograr la curación del enfermo de antemano se puede decir del porvenir de un enfermo conociendo a los que le cuidan y la habitación y la calle donde viven la índole muy especial de la gripe y su convalescencia larga y a veces accidentada requiere experiencia ilustrada abnegación confianza y ambiente de reposo y agrado las mujeres eran las encargadas de propiciar este ambiente de reposo y agrado y estos cuidados pero quien las cuidaba a ellas en muchos casos también es de resaltar esta cita que él decía que dependía cuando llegaban a casa una vivienda si veía que era una vivienda limpia un hogar burgués o bien atendido las posibilidades de superar la enfermedad eran mayores que si llegaba a una vivienda pues en condiciones deplorables sucia con falta de higiene y demás y también es significativa porque habla del médico como el experto que es el que dicta el varón en un momento en el que todavía pues la profesión médica estaba muy masculinizada son unas cosas que empezarán a cambiar pero un poco más adelante él es el experto que determina lo que tienen que hacer y las mujeres son las que tienen que aplicarlo en casa en las tareas de cuidado bueno otras medidas que se tomaron por parte del ayuntamiento y de la junta local de sanidad tenían que ver con la inspección de las tabernas el cierre de aquellas que no dispusieran de retrete en las debidas condiciones hablaban de llevar a los teatros la desinfección suprimir funciones intermedias solicitar la limpieza diaria y fregado semanal de los cafés pasar de vista los patios lo que trataba de hacer el ayuntamiento de alguna manera o la junta local de sanidad que era la encargada de estas cuestiones era de frenar los contagios incluso había una brigada de obreros sanitarios que distribuían desinfectante por la población y notificaban multas a los infractores a los que no cumplían las normas establecidas por otra parte la prensa y publicaciones como cultura higiene jugar un papel fundamental porque reclamaban más acciones a las autoridades locales o sea jugar un papel crítico y solicitaban medidas ante las situaciones que se estaban viviendo el ayuntamiento iba un poquitín por detrás de las necesidades pero al final decretó la clausura de todas las escuelas de los teatros cines de todos los centros de espectáculos la prohibición de ventas en el rastro el cierre de establecimientos de bebidas alcohólicas a las 10 de la noche y de los cafés a las 12 supresión de bailes públicos bueno todo un tipo de restricciones que durante durante la segunda mitad del mes de octubre pues estuvieron vigentes en la ciudad de Gijón además de estas medidas para para contener los contagios se tomaron otras medidas en el sentido de asistir a las personas que pertenecían a familias más pobres o vulnerables en este sentido bueno comentar lo que ya señalaba que el sistema sanitario pues era muy deficiente en aquel momento las tareas de sanidad correspondían al ministerio de la gobernación pero en la práctica todo quedaba delegado en las juntas locales de sanidad entonces fue muy importante en aquel momento la actuación de los poderes locales y de ahí donde fueron eficientes y eficaces pues hubo hubo mayor capacidad para hacer para dar respuesta a las situaciones de crisis y a todos los problemas derivados en Gijón funcionaba un hospital de caridad y una casa de socorro el hospital de caridad pues se le amplió una sala nueva con 20 camas y en la casa de socorro pues se puso un servicio nocturno permanente y se reforzó el personal el personal de médicos pero además se pusieron en marcha dos hospitales provisionales uno de ellos en las escuelas municipales de la calle Cabrales con 25 camas y otro se instaló en el barrio de Cima de Villa en unos locales de la Cruz Roja con capacidad para albergar a otros 12 enfermos estas actuaciones estaban dirigidas para atender o alojar a enfermos pobres cuyas viviendas no reunían las debidas condiciones higiénicas en el hospital en el hospital de caridad ingresaron 264 enfermos y de ellos murieron 54 estas medidas resultaron efectivas aunque no sirvieran para hacer frente a todas las necesidades que había sí que aliviaron bueno y atendieron a una parte de los enfermos o de las familias más vulnerables se daban casos de familias enteras a las que ingresaban por llegar a la vivienda y ver que estaban pues todos enfermos y que nadie el problema es que cuando caía enferma toda la familia podían morir de hambre o de falta de agua porque no había nadie que les atendiese entonces esto sí que sirvió para aliviar un poco la situación hubo también una crisis social derivada de la pandemia porque no faltó quien aprovechando la coyuntura pues acaparase productos básicos para venderlos más caros con lo cual faltaba leche y faltaban alimentos esenciales entonces el ayuntamiento también tuvo que tomar medidas en este sentido tratando de de garantizar el suministro de leche o fijar un precio máximo para estos productos como los huevos o el pescado por otro lado y bueno voy a ir terminando porque nos estamos alargando mucho sí quería decir que también hubo una ayuda al igual que hubo quien acaparó y quien se aprovechó hubo otras personas que que ayudaron y que mostraron lo mejor de sí mismos en este contexto entonces hubo asociaciones como la Liga de Inquiliones de Gijón Paz y Caridad Cruz Roja Cultura e Higiene colaboraron con el ayuntamiento trasladando enfermos recaudando dinero haciendo suscripciones para cubrir las necesidades médicas de la población y también pues las necesidades de alimentación incluso hubo empresarios que donaron desinfectante hubo un carpintero que dijo que él daba ataúdes o sea que hubo hubo una una presencia significativa de la sociedad civil con esto paso a Cangas de Narcea ya para terminar en Cangas de Narcea la situación fue radicalmente distinta el virus por el propio aislamiento de este consejo llegó más tarde y cuando en octubre cuando a finales de octubre ya remitía la epidemia en Gijón y remitía en España allí estaban empezando en este en este contexto también hicieron aparición los acaparadores con lo cual empezó a subir el precio y de los productos de subsistencia y a la crisis a la enfermedad se sumaba el hambre las estampas que describen las crónicas son tremendas bueno decía las campanas ya no tocan a muerto porque es constante hablaba también de de familias enteras afectadas por la epidemia y que nadie les iba a atender hablaba de animales muertos porque nadie les podía atender porque estaba todo el mundo enfermo y bueno imaginaos el nivel de pobreza en zonas de montaña rurales de familias campesinas además también sucedió otra cosa en Canas de Narcea y es que las autoridades pues sí que se ocuparon de un poco más y al principio de la epidemia de la villa de lo que es el pequeño núcleo urbano que había en el consejo pero dejaron más a su suerte a las familias campesinas que se vieron afectadas durante el mes de noviembre pero también durante el mes de diciembre bueno terminaba ese año 1918 y la epidemia parecía no remitir lo particular de este caso es que en la crónica que disponemos a la que hice referencia antes en la crónica de Gumbersindo Díaz él recogió los nombres de 283 personas que fallecieron en Canas de Narcea si eran hombres o mujeres su sexo edad y el lugar de función y eran personas de 47 parroquias o sea que estaban diseminadas por todo el consejo entonces se puede considerar una muestra significativa y así lo han hecho otros estudios que han aprovechado esta muestra la cuestión es que el 62,8% de las personas fallecidas fueron mujeres 62,8% entre los menores de 18 años el 60,9% también tuve que valorar si el impacto de la inmigración pesaba en esto pero no compensa la inmigración aunque fuera un poco mayor la masculina en esta época no compensa esta sobremortalidad o sea se dio una sobremortalidad entre las mujeres ¿a qué se pudo deber esto? bueno un estudio existente sobre en Asturias habla de que estas mujeres en Canas de Narcea fallecieron más al recaer sobre ellas las tareas fundamentales de la asistencia familiar y el cuidado de los enfermos con gran dolor Sonia te tengo que decir que tienes que ir a acabar ya termino os prometo que ya termino por favor por favor la cuestión es que bueno que se plantea por qué entonces hay quien habla de que fallecieron más por el cuidado de enfermos la cuestión es que las mujeres cuidaban a los enfermos no solo en Canas de Narcea entonces yo bueno me inclino un poco por lo que planteaba antes Cristina en relación y bueno no tengo tiempo de extenderme más pero en relación a la carga de trabajo que afrontaban las mujeres en el campo y también a una posible situación de mayor de desnutrición en el sentido de que las mujeres estaban peor alimentadas y por lo tanto fallecieron más bueno simplemente decir que bueno aunque hay indicios que apuntan hacia ello hacia esta situación de mayor desnutrición desde luego se hacen necesarios pues más estudios en esta línea que desde una perspectiva multidisciplinar que desde la historia pero también apoyado pues a demografía en la historia de la medicina en la antropología puedan corroborar que efectivamente existía ese déficit nutricional y que era un factor determinante para la incidencia de la gripe del 18 y del 19 y bueno ya perdonadme me disculpo pero es que 15 minutos es muy poco tiempo perdonadme bueno pues gracias sonia ha sido realmente interesante y porque además aparte de toda la documentación de todos los datos que también nos has proporcionado desde luego nos estás llevando al presente constantemente es decir que la descripción tuya de la situación de 1918-19 es hemos vivido experiencias muy similares gracias y te felicito por la magnífica ponencia y a continuación la palabra la va a tener Luzmar González Arias que es profesora titular de filología inglesa en la Universidad de Oviedo donde se formó y donde en la actualidad entre otras actividades bueno pues es profesora docente es profesora ejerce la labor y la docencia en los en los posgrados que tenemos de género diversidad en los másteres sobre su investigación se está muy centrada en las humanidades médicas y medioambientales y es profesora titular de filología inglesa y desde esa perspectiva trabaja estas temáticas aplica teorizaciones de las humanidades médicas y medioambientales a la poesía a la narrativa al cine a las artes visuales sobre todo en la Irlanda contemporánea las publicaciones que tiene Luzmar son componen una lista muy amplia y se centran en la enfermedad humana y no humana género corporalidades no normativas en poesía anglófona reciente entre otras cosas hay que destacar que dirige un grupo de investigación que es EAL Humanidades Médicas y Medioambientales y que en la actualidad dirige un proyecto de I+.D sobre la enfermedad en la era de la extinción es decir que también está muy relacionado lo que ya trabaja con las temáticas que estamos abordando en esta mesa y en este congreso entonces en esa enfermedad de la era de la extinción narrativas anglófonas de degradación personal y planetaria viene muy al hilo la investigación que está dirigiendo para todo lo que nos va a contar quiero señalar también en el caso de Luzmar de ese currículum tan brillante que ha desarrollado y que está desarrollando que esta actividad académica se complementa con una labor muy intensa de comisariado y de colaboraciones con la comunidad artística entonces ha sido comisaria de exposiciones sobre todo de performance de una artista irlandesa que es Amanda Kugan junto a otras actividades no puedo alargarme mucho más en su currículum que daría para mucho para hacer una vamos para ilustrar todavía más la trayectoria académica tan amplia que ha desarrollado pero vamos a escucharla porque seguro que nos va a contar cosas muy interesantes sobre la poesía en tiempos de COVID reflexiones sobre los riesgos locales y desastres globales desde la perspectiva de género muchísimas gracias Luzmar por participar y siento haber abreviado tanto tu currículum y por favor porque me están diciendo que os ajustéis al tiempo es decir que en la medida de lo posible que estéis ese cuarto de hora gracias cuando quieras muchas gracias se ve la presentación que estoy compartiendo y se me oye vale muchas gracias bueno gracias Rosa por la presentación tan generosa mucho más de lo que era necesario y gracias a las organizadoras por haber contado conmigo para este congreso tan interesante como necesario por otra parte voy a efectivamente intentar ser breve soy consciente de cómo vamos de tiempo pero quiero decir que como ya adelanto Rosa tanto mi intervención como la de mi compañera que me seguirá en el uso de la palabra la doctora Marta Fernández Morales nuestras intervenciones se enmarcan en el trabajo que estamos desarrollando dentro de este grupo de investigación sobre humanidades médicas y medioambientales en la Universidad de Oviedo os hagamos ahí el link a la página web que la estamos estrenando aún tenemos muchos contenidos por subir pero espero que bueno pues podáis encontrar quienes estéis interesados en cómo las cuestiones de enfermedad y de salud humana y no humana humana y planetaria se están trabajando en nuestro grupo tanto desde la práctica artística como desde la práctica académica y más concretamente nuestro trabajo nuestras intervenciones las enmarcamos en ese proyecto de investigación que ya había mencionado Rosa cuando solicitamos este I más D al ministerio la pandemia no existía todavía la COVID-19 no había surgido todavía pero el proyecto nos lo concedieron en pleno confinamiento con lo que una de las temáticas sobre las que estamos trabajando actualmente es precisamente sobre las respuestas literarias a la pandemia a la actual pandemia el trabajo que voy a presentar ahora mismo es necesariamente un trabajo un proceso porque muchas de las fuentes que utilizaremos a lo largo de este proyecto se están escribiendo mientras hablamos pero vamos a trabajar hoy para esta intervención en la producción respuestas poéticas al confinamiento y a la primera ola dentro de nuestro país a pesar de que mi área fundamental como ya ha dicho Rosa son las literaturas anglófonas y en concreto la poesía irlandesa bueno desde que comenzó la crisis de la COVID-19 hemos asistido en muchos casos hemos sufrido y en otros disfrutado una gran cantidad de publicaciones de diversa índole por un lado están las publicaciones académicas sobre todo las publicaciones que empezaron a salir de forma muy rápida dentro del ámbito científico de los ámbitos médicos sanitarios como no puede ser de otra manera una crisis de estas características lideradas en parte por revistas de altísimo impacto internacional como The Lancet pero también por los llamados repositorios preprint que son esas bases de datos donde la comunidad científica comparte trabajos en proceso que no están sometidos al peer review y por lo tanto es decir a la revisión por pares y por lo tanto pueden saltarse los plazos tan largos de publicación que en muchos casos exigen estas revistas de impacto hubo también una gran cantidad al principio de publicaciones desde las humanidades y ciencias sociales pero menciono especialmente las científicas porque la categoría de género y otras categorías que posteriormente se probó con evidencia pues llamémosla también científica en estas mismas publicaciones que eran relevantes para analizar y para atajar la pandemia como la clase social la etnia los niveles de contaminación medioambiental todo esto influye en la morbilidad y la mortalidad de la COVID-19 pero las publicaciones iniciales se mantenían fuera había excepciones como por ejemplo el equipo de Claire Wynnum que publica en The Lancet en marzo del 2020 COVID-19 The Gendered Impacts of the Outbreak con nuestra compañera Sandra Dema que desde las ciencias sociales imparte una conferencia y publica también sus reflexiones acerca de las cuestiones de género en tiempos del coronavirus hubo y sigue habiendo una gran cantidad de publicaciones institucionales en los distintos servicios de salud pública de las distintas comunidades autónomas sigue habiendo una información más o menos divulgativa sobre todas estas cuestiones aquí un apartado una mención aparte lo merecen las publicaciones gubernamentales y las declaraciones orales y también textuales de los políticos con una sobrecarga de metáfora bélica y de lenguaje castrense no tenemos tiempo para extendernos en esto ahora mismo pero bueno podríamos hablar largo y tendido sobre esto mucha información en internet en redes sociales una sobreexposición a la información gran respuesta ensayística que es bueno pues un testimonio muchos diarios del confinamiento inspirados en parte por los primeros diarios de la escritora china Fang Fang que los escribió en Wuhan durante el confinamiento de la ciudad y muchas respuestas artísticas a la pandemia sobre todo desde las artes visuales desde nuestro grupo de investigación estamos comisariando una exposición de respuestas fotográficas al confinamiento en concreto en literatura que es lo que nos lo que nos ocupa en este momento el primer género literario en salir a la luz cuando pasa un tema cataclísmico y global como este siempre es la poesía por un tema de economía lingüística y porque evidentemente la inversión temporal que se requiere para publicar un poema en general no siempre pero en general es mucho menor que la que se requiere para escribir una novela mi reflexión en este sentido coincide con algo que dijo el gran poeta catalán ya fallecido Jean Marguerite en el epílogo a Joana el libro de poemas que dedicó a su hija fallecida donde decía que todos los poemas allí contenidos fueron escritos y cito vulnerando todos los consejos que los poetas damos sobre la obligada distancia entre los hechos y el poema fin de cita es decir para este poeta para el gran Joan Marguerite no parece lo más adecuado escribir cuando se está en el medio de una emoción muy fuerte o de un trauma ya sea personal o sea colectivo de una tristeza de un miedo sino que convendría como instrucción de trabajo que dejar pasar un poco el tiempo esto de estar en medio de que de hecho es uno de los títulos es el título de una de las antologías sobre las que estoy trabajando de poesía del confinamiento in the midst of the COVID-19 anthology de estar en el medio de tiene dos consecuencias la primera es que esta inmediatez afecta no solo al proceso creativo sino al producto final en muchos casos la calidad de estos textos no es la que podríamos esperar y por otro lado que estas respuestas iniciales no siempre muestran una perspectiva de género clara porque las emociones que prevalecen o la temática que prevalece es la de el miedo y la incertidumbre estamos hablando como digo de la primera ola en el gran aluvión de publicaciones y de digamos iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre la pandemia y sobre el confinamiento nos encontramos dos grupos de autores y de autoras por un lado aquellos que son amateurs cuya respuesta esta poética tiene una finalidad terapéutica también una finalidad archivística es una especie de creación de un repositorio de una memoria viva de lo que está sucediendo pero no necesariamente esta poesía es buena desde un punto de vista formal o desde un punto de vista estético digo no necesariamente porque hay mucha poesía amateur de una alta calidad pero también hay un grupo de poetas que publican o responden a la pandemia desde unas carreras ya muy consolidadas donde a esta memoria histórica y a este valor terapéutico se le añade también una excelencia formal o una excelencia estética en cualquier caso la poesía que estamos analizando en este primer vaciado bibliográfico que he realizado nos sirve para entender porque nos ofrece un punto de vista de la pandemia complementario al que nos ofrecían esas publicaciones académicas sobre todo de corte científico y médico-sanitario a las que aludí principalmente y donde no se suele tocar el tema emocional me voy a centrar en dos iniciativas españolas ahora si cambio la transparencia en dos iniciativas españolas que surgieron en un primer momento una es la del mundo del 7 de abril del 2020 con una introducción y selección de Antonio Lucas titulada poesía en estado de alarma nueve poemas inéditos sobre el coronavirus y el confinamiento la representatividad de las mujeres poetas es baja hay solo dos autoras frente a siete poetas bueno estamos acostumbrados a que el canon literario sea un canon masculino y la creación del canon contemporáneo por desgracia pues no está exento de este desequilibrio he de decir que todos estos poemas si tenéis la oportunidad de leerlos a mí me sorprendieron por su gran calidad me gustaron muchísimo a pesar de estar escritos en ese midst de la emoción de la que hablábamos antes pero como nota general los poemas escritos por los varones por los hombres se centran en el trauma personal o familiar de la pandemia y en un mundo bastante masculino o masculinizado es cierto que muchos son autobiográficos es decir se habla del enfermo del enfermero porque en muchos casos el paciente es un enfermo y el enfermero que les atiende también es un hombre pero sí que nos llama la atención la ausencia de una conciencia más allá de ese yo individual familiar y masculino frente a las dos autoras que incluye esta pequeñísima antología que son Adasalas con el bosque y Ana Merino con el hechizo donde lo que nos presentan ya es una conciencia social global planetaria llamémosla también medioambiental como vamos muy mal de tiempo voy a leer directamente el texto y haré un brevisísimo análisis este es el texto de Adasalas estos pájaros ahora sí tan nítidos que oigo su canto esa luz convierten la ciudad en el centro de un bosque apenas dicen nada de la muerte dicen yo soy la primavera estoy de nuevo aquí me acerco a tu ventana luego dicen también entre el horror más pura la belleza bueno nos hablaba ayer Isabel Pérez del mantropoceno de cómo en esta nueva era ecológica en la que hemos entrado de daño medioambiental la responsabilidad no debe recaer de forma igual en hombres y mujeres y cómo la conciencia ecológica tiene una fuerte conexión con el feminismo y esto es precisamente lo que vemos en estos poemas de autoridad femenina no solo aquí sino que también lo estoy viendo en las poetas irlandesas sobre las que estoy sobre las que estoy trabajando aquí me llama la atención el comienzo del poema esos pájaros además es interesante el ejemplo de los pájaros que la voz poética percibe sensorialmente tanto de forma visual como de forma auditiva y digo que me llama la atención porque bueno hemos hablado mucho se ha hablado mucho del antropoceno de esa era de la extinción de cómo el ser humano va a ser la propia víctima puede ser potencialmente la víctima de su propio desarrollo con la desaparición con la extinción pero a mí me gusta mucho más utilizar el término del biólogo norteamericano y o Wilson que habla de la era de la soledad dice que de seguir a este ritmo no iremos los pájaros de repente el ser humano se encontrará solo en el planeta y habrá un gran silencio entonces bueno me llama la atención que hadas alas en el bosque precisamente le dé voz a todas estas criaturas que una jerarquía de especies estaban situadas en un plano en un plano inferior y totalmente silenciadas por otro lado hay también un muy bonito énfasis en la vida en los ciclos naturales de la primavera frente a la muerte sobre la que nos exponían constantemente los medios de comunicación y también en la belleza del mundo natural este poema también nos recuerda que las enfermedades son ecológicas que es algo sobre lo que habló Gene Robbins en el New York Times en un artículo titulado The Ecology of Disease en el que bueno pues no me voy a extender ahora mismo porque voy a intentar voy a intentar recortar un poco mi intervención la segunda de las la segunda de las iniciativas a las que quiero referir es la del cultural del 20 de marzo también durante el confinamiento con los versos inéditos e inmunes para el día de la poesía en este artículo antología presenta la poesía como y cito el mejor antídoto contra el desamparo y recoge el trabajo de 12 poetas en este caso si hay un equilibrio en términos de género seis mujeres seis hombres os he señalado ahí los nombres de las mujeres pero solamente dos de estos poemas responden a la pandemia el de Manuel Vilás y el de Raquel Lanceros inmunidad del grupo y es aquí donde nos vamos a parar dice así y quién iba a decirnos a estas horas de vuelos bajo coste y celulares de alta tecnología que nunca hemos dejado de ser naturaleza que las poses el lucro la autosuficiencia una tramoya kitsch de gallinas ciegas bienvenidos al mundo que nos ha concebido el que es el que será el que está siendo siempre el que nos nutre como lo que somos seres vivos dentro de una larga cadena donde caben los árboles los átomos los volcanes los pájaros las constelaciones las sombras las parábolas los huesos no acaba aquí el poema pero bueno nos llama la atención bueno cómo se enfatiza la animalidad del ser humano y por lo tanto cómo se rompen las dicotomías entre lo humano y lo no humano o lo humano y llamémoslo el mundo de la naturaleza se rompe esa jerarquía que situaba a lo no humano en la parte inferior y hay una unión entre lo macro y lo micro ¿de acuerdo? entre la parte más pequeña los átomos y esas constelaciones el poema termina de la siguiente manera que antiguo se nos queda de repente el yo postmoderno y estéril yo es otro el poeta dijo gracias a otros con otros para otros desde unos a los otros los otros que es uno de los miles desde nombres del amor amor que no hace cuentas amor que mide en siglos sus instantes amor que mueve el sol y las otras estrellas amor también llamado inmunidad de grupo este poema evidentemente nos habla de la salud y de la enfermedad como un acto colectivo no individual y pasa de lo local a lo global del individuo a esa comunidad hacia esa conciencia planetaria este poema a mí me gusta leerlo a la luz de Donna Haraway de su trabajo en One Species Meet donde ella habla de cómo a nivel biológico la división entre el yo humano y lo no humano no tiene sentido es una división construida que pierde sentido cuando comprendemos que en ese entramado material que es lo que llamamos cuerpo está compuesto por multitud de microorganismos y bacterias y no es posible existir sino es en compañía de todos estos pequeños seres ya dice to be one is always to become with many es decir ser uno o una es siempre ser en compañía de estar creciendo en compañía de Luzmar perdona siento mucho que tienes que ir abreviando lo siento en el alma sí solo me queda un minuto ya termino ahora mismo que sería ese nivel micro al que nos refiere el poema y el nivel macro que viene resumido en el trabajo de The Second Body de Daisy Hillyard donde ella habla de que como los seres humanos tenemos todos estos cuerpos uno que sería el cuerpo individual y otro es ese cuerpo que influye en el cambio climático que influye en la desaparición de las ballenas y en los países lejanos bueno pues simplemente como modo de conclusión rápida quería decir que esta era del antropoceno esta era de la soledad de la que habla E.O. Wilson no aparece muy reflejada en las primeras publicaciones de carácter científico de carácter académico que genera la COVID-19 pero sí están suficientemente cubiertas en el trabajo de las mujeres poetas tanto a nivel nacional como a nivel internacional muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a ti Luzmar y es verdad es decir la poesía es el mejor antídoto contra el desamparo como acabas de recordarnos magnifica también ponencia para ver como desde el arte el arte pues tranquiliza y el arte también tiene respuestas ante esta situación sobre todo la poesía cuánto lamento ir ya de una forma tan acelerada para presentar a otra compañera muy querida que es Marta Fernández Morales también formada en la Universidad de Oviedo aunque pasó un tiempo fuera en Baleares pero ha regresado es profesora titular del departamento de filología inglesa y alemana y especialista en filología inglesa imparte docencia en los másteres de género como Luzmar como yo misma también y la investigación suya está centrada en las manifestaciones culturales estadounidenses sobre todo en la literatura el cine y la televisión las publicaciones de Marta Fernández pues son componen un número también muy elevado varios libros editora de otros y su trabajo aparece en las revistas académicas pues de mayor impacto en este momento sobre todo fuera de españolas y no españolas ha sido IP de varios proyectos y colabora estrechamente con Luzmar porque forma parte del equipo del equipo investigador de su proyecto del que mencioné sobre la enfermedad en la era de la extinción y también forma parte de su grupo de investigación que repito es EAL Salud en Medio Ambiente Artes y Literatura Muchas gracias Rosa por la presentación gracias compañeras por todo lo que nos habéis contado en esta mesa y gracias a las organizadoras por contar conmigo para esta intervención bueno es un congreso que hacía falta y que en este momento yo creo que nos está dando mucho material para pensar y para seguir investigando yo voy a hablaros de teatro voy a hablaros de lo que he llamado el teatro del desastre que me parece que en el formato que yo planteo hoy aquí es interesante para documentar la experiencia de los riesgos y los desastres en general pero en particular la experiencia femenina el tipo de teatro que yo traigo hoy aquí como ejemplo y he trabajado otros formatos pero esta manera de hacer teatro es una técnica el teatro documental es una técnica dramática que está muy ligada a la historia del pensamiento del materialismo histórico y que tiene claros objetivos políticos la idea es mostrar acontecimientos en escena y conectarlos con las fuerzas activas de la historia con los flujos de poder con las desigualdades con las injusticias etcétera la historia del teatro documental tiene aproximadamente un siglo aparece en el año 29 con el libro El teatro político de Erwin Piscator en Alemania se va extendiendo por Europa y después pasa ya a América y como veis ahí en las cuatro olas que resumo en la diapositiva tiene picos de presencia tiene una importancia un auge especial en momentos de crisis de crisis económica de crisis de valores de crisis de confianza de crisis políticas etcétera por esto me parece interesante revisar el teatro documental que se está haciendo ahora mismo cuando estamos viviendo una crisis en varios sentidos una crisis de salud una crisis de cuidados una crisis también económica y también creo yo de confianza y de maneras de entender el mundo de lo público y de lo privado en España el teatro documental ha tenido un gran podríamos decir un boom en la última década y se han escrito y se han puesto en escena obras sobre la transición sobre las personas desaparecidas del franquismo sobre asuntos como el terrorismo como la prostitución como el proceso catalán también y ahora mismo hay diferentes propuestas de teatro documental que están circulando por los escenarios españoles las bases del teatro documental aparte de Piscator y Brecht que veis ahí en la pantalla las sientan también a lo largo de la segunda mitad del siglo XX Peter Weiss y los teóricos y teóricas que le siguen en el mundo de la dramaturgia estoy ya en la diapositiva de las características del teatro documental espero que la veáis y aunque Peter Weiss hace una lista de 14 principios para este estilo teatral yo voy a resumirlo en algunos puntos menos para agrupar algunas de las ideas y ser todo lo breve que pueda ¿qué caracteriza una obra para que podamos llamarla documental? lo primero que no haya ficción es decir que la obra se base en documentos reales sin perder de vista que es un proyecto artístico pero basándose siempre apoyándose siempre en la palabra literal en el verbatim que luego se edita se reorganiza se contextualiza para crear una pieza que ponga en escena como decía antes determinados acontecimientos individuos y situaciones mirándolos dentro de las dinámicas sociales en las que se han desarrollado la idea de este tipo de teatro es combinar el entretenimiento y el didacticismo es decir que las personas que vamos a esas obras tengamos lo que Paget llama el proceso de aprendizaje placentero que disfrutemos de la obra como proyecto estético como proyecto artístico pero que también pensemos y reflexionemos y quizá aprendamos algo muchas veces no siempre pero muchas veces las obras documentales toman la forma de tribunal tribunal literal en el sentido de que se pone en escena un juicio o tribunal simbólico en el sentido de que se exponen los hechos para que el público que actúa como juez o como jurado pueda tomar decisiones sobre lo que ha lo que ha vivido en la puesta en escena cuestiones fundamentales aquí que lo ligan con el proyecto feminista y con el trabajo con perspectiva de género el teatro documental presenta diferentes puntos de vista confronta diferentes posiciones en un conflicto pero nunca es equidistante es decir se pone siempre de algún lado generalmente se pone del lado de las víctimas del lado de las personas oprimidas etcétera persiguiendo como fin último el cambio social a partir de la palabra a partir de la palabra que se pone en escena y que se toma como motor de transformación esto ha ocurrido también en el movimiento feminista desde los grupos de toma de conciencia de los 60-70 la palabra el contar la experiencia se ha tomado como base para la teorización para la praxis y para el ideal de cambio hacia la igualdad en este sentido el teatro documental como el feminismo conecta lo privado con lo público lo individual con lo colectivo y lo personal con lo político de ahí mi subrayado en rojo en pantalla y de ahí que yo lleve ya bastantes años trabajando sobre teatro documental desde el punto de vista de género he trabajado obras del campo estadounidense que es en el que yo más me especializo sobre todo trabajo con literatura norteamericana obras sobre el huracán Katrina que por ejemplo nos trajo ayer en uno de los paneles nuestra compañera Carla Martínez obras sobre los riesgos específicos de las mujeres en contextos de conflicto bélico y otras pero bueno dado el contexto iberoamericano de este congreso me pareció interesante traer dos ejemplos en español uno de la pandemia actual del desastre que estamos viviendo en este momento y otro de lo que yo he llamado el desastre que no cesa que veréis a continuación el primer ejemplo que os traigo trata sobre el coronavirus la COVID-19 y se titula I'm a Survivor el título está en inglés pero la obra está en español y la he escrito y puesto en escena María San Miguel el COVID o la COVID desde este desde este enfoque del teatro documental se mira como se ha comentado también en algunas de las otras sesiones de este congreso combinando la perspectiva sobre el desastre colectivo estamos juntos en esto estamos todo el tiempo oyendo que estamos juntos en esto pero también la vivencia individual porque al final la COVID-19 se vive de una manera muy individual y a veces aislada cuando estás enferma cuando estás pues en confinamiento preventivo cuando no puedes salir porque eres una persona de riesgo específico etcétera como nos ha contado Luzmar en la intervención anterior los testimonios que han empezado a circular alrededor de la COVID-19 además de lo científico por supuesto tienen que ver con en un primer momento poesía luego ya ensayo autobiográfico ahora ya tenemos algunas novelas pocas todavía y teatro como yo os ejemplifico aquí con este trabajo de María San Miguel esto pone de manifiesto desde mi punto de vista la importancia de contar la importancia de la narrativa yo que he vivido la COVID-19 como paciente como persona enferma soy muy 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 consciente de cómo en este momento la narrativa lo condiciona todo el poder contarle a tu médica al otro lado del teléfono lo que te está pasando o el estar en el hospital con una máscara de oxígeno y no poder contar lo que te ocurre por lo tanto la narrativa de la COVID-19 va a ser algo fundamental a investigar y nosotros ya lo estamos abordando en el proyecto como os contaba antes mi colega Luzmar el teatro documental que trae aquí María San Miguel es un teatro documental autobiográfico sobre la enfermedad no solo la COVID-19 sino también otras enfermedades que sufrió su padre que es el que iba a ser el superviviente de ese título pero que desgraciadamente falleció en el proceso María San Miguel había previsto escribir para la iniciativa CONFIN del Festival de Otoño de Madrid una pieza sobre cómo su padre tras haber sobrevivido a tres formas de cáncer y una depresión también sobrevivía al COVID-19 lo que ocurre es que el padre no sobrevive el padre fallece desgraciadamente y ella tiene que cambiar esa idea original y empezar a hablar de la muerte empezar a hablar del duelo de los cuidados de la resiliencia de la alegría de volver a vivir después de la pérdida la reescritura del texto que ella había imaginado incluye no solo su experiencia sino también la de su madre María José Santos juntas se meten en una sala y empiezan a trabajar con el cuerpo y con su propia experiencia de haber perdido a su compañero de vida y a su padre respectivamente la puesta en escena es muy sencilla con una silla una mesa unas imágenes proyectadas al fondo que también son muy típicas del teatro documental algunos elementos de vestuario importantes como un EPI que María San Miguel se pone en un momento para dar cuerpo a las cuidadoras el vestido rojo de su madre que es un elemento reivindicativo etcétera y como digo las fuentes son reales tienen que ver con el testimonio de ellas dos y también con las entrevistas que María San Miguel hizo a su padre mientras estuvo enfermo y a las enfermeras que le cuidaron San Miguel explica que quiere que la obra sea como decía antes al hablar de los principios generales un proyecto artístico quiere que no sea solo terapia para ella y para su madre sino también algo más y explica lo siguiente en una de las muchas entrevistas que ha dado sobre este proyecto creo que la obra Am a Survivor puede ayudar a otras personas a hacerse preguntas sobre lo que estamos viviendo porque creo que aún no somos conscientes de la magnitud de lo que nos está pasando y la obra plantea preguntas sobre el aislamiento veis hay algunas fotos que sugieren estas ideas el aislamiento durante la COVID estar solo en algún espacio más o menos cerrado incluso en medio de la ciudad verte sola de pronto por el confinamiento la responsabilidad respetar o no las medidas seguir o no las recomendaciones sanitarias y también por supuesto lo que está pasando en la sanidad en este país y en otros el rol de las personas que trabajan en sanidad los recortes que han sufrido y cómo eso ha tenido consecuencias en la salud individual y colectiva es un proyecto que está muy vivo que está circulando ahora mismo y que yo creo que es muy muy relevante para lo que nos está pasando como explica la propia autora el segundo ejemplo que os traigo y paso a la siguiente diapositiva es lo que yo he llamado el desastre que no cesa que es el desastre de la violencia machista la violencia machista según nos la cuenta Jordi Casanovas en la obra documental Jauría ¿por qué traigo esto aquí a un congreso en el que se está hablando de inundaciones de terremotos de pandemias etcétera? porque desde mi punto de vista la violencia machista como fenómeno comparte muchos rasgos con algunas de las cosas que se han comentado a lo largo de estos días es una violencia que se ha tomado como natural cuando no lo es es una violencia que algunos han pretendido que es doméstica cuando es absolutamente salvaje y tiene que ser erradicada como tantos otros males que nos afectan en momentos puntuales este a lo largo de toda nuestra vida y de toda nuestra historia sabemos que desde que existe el patriarcado existe la violencia machista la violencia machista para mí es me vais a permitir las expertas que utilicen la expresión de una manera un poco flexible una pandemia social una pandemia social continuada que igual que los terremotos las inundaciones las nevadas etcétera que se han comentado aquí puede destruir la salud puede destruir los hogares y puede acabar destruyendo la vida de las mujeres hay un riesgo específico por ser mujer estamos expuestas a esta violencia por el hecho de ser mujeres podemos ser víctimas pero también podemos ser supervivientes podemos también a veces ser refugiadas huyendo de esa violencia podemos en muchos casos estar heridas y sufrir traumas por lo tanto yo creo que este fenómeno tiene mucho que ver con otros que se han comentado a lo largo de estos días está ahí también el elemento que ya comentaban algunas compañeras ayer en la mesa de literatura y otras expertas de otros ámbitos y que Rosa ha vuelto a comentar en su presentación el elemento de la soberbia antropocéntrica que además se concreta en el androcentrismo y en su machismo derivado por lo tanto yo creo que el caso de Jauría tiene espacio en este congreso me vais a permitir que flexibilice esa idea de pandemia esa idea de desastre esa idea de riesgo con la que se ha trabajado a lo largo de estos días la obra está basada en la desgraciada historia de la manada de San Fermín como sabéis en España fue un caso que cambió muchas cosas sobre todo la visibilidad mediática de la violencia sexual y está basada también en cómo nos atrevimos cuando dos años después de la agresión grupal a una mujer durante las fiestas de Pamplona sale la sentencia y los jueces en primera instancia dicen que no es violación que es abuso el juicio de la manada esos seis tipejos que veis en la diapositiva con nombre y apellidos porque están condenados ahora sí por agresión sexual va del tribunal real a los medios sale a la calle y de ahí llega a ese otro tribunal que es el teatro de Jordi Casanovas Jauría se estrena en Asturias en el teatro Palacio Valdés en enero de 2019 y también como la obra de María San Miguel tiene la intención de ir más allá María San Miguel decía más allá de la terapia Jordi Casanovas quiere ir más allá de la noticia nos invita a revisitar lo que conocemos a través de los medios con su proyecto dramatúrgico de nuevo un escenario sencillo seis sillas seis personas en escena y juegos con dos espacios y con la luz nada más ¿qué importa más? los testimonios como veis en la pantalla en la obra se explica que las declaraciones son la base las declaraciones de la víctima y de los agresores durante los juicios se fragmentan se reordenan etcétera pero en ningún momento hay elementos de ficción de nuevo un ejemplo clarísimo de teatro documental en acción ¿qué pretende Casanovas? Casanovas pretende desfamiliarizar lo que nos era familiar desnormalizar lo normalizado y que nos planteemos a quién realmente estamos juzgando en el caso de la manada y en otros parecidos este es un juicio como explica la compañía Teatro Kamikaze en su página web en el que la denunciante es obligada a contar mucho más que los agresores a dar muchos más detalles y en el que además se marca un antes y un después no sólo para ella y para ellos sino también para la sociedad española yo creo que la manada nos llevó a juicio a todos de alguna manera para que nos replanteáramos cómo entendíamos de una manera colectiva la violencia sexual y sus consecuencias son muy breves los ejemplos pero yo os invito a que leáis las obras y sobre todo si podéis a que las veáis porque de nuevo insisto creo que el teatro documental es un formato que contribuye sí a reinterpretar el pasado a mirar a la historia pero también a crear historia interrogando nuestro propio presente y en este sentido es muy muy interesante que se vayan haciendo obras sobre lo que nos está pasando y que ya hayan surgido textos sobre la COVID textos sobre la manada textos sobre otros procesos en los que estamos ahora mismo inmersas el teatro documental informa el teatro documental educa sensibiliza y mueve a la reflexión empoderando a personas que habían estado silenciadas como pueden ser las víctimas de la violencia sexual y reafirmando la autenticidad de sus experiencias confrontándolas con las de otros y poniéndose de su lado como decía antes evitando la equidistancia en este sentido es un teatro que no tiene por qué pero puede ser curativo tanto para quien lo hace como para quien lo ve y yo he estado ahí al otro lado en el escenario y os digo que realmente es una experiencia muy intensa ver estas obras y otras de teatro documental y nos hacen conectar muy significativamente lo privado con lo público en este sentido y con esto concluyo el teatro documental sin ser perfecto yo creo que nos ofrece métodos y fines compatibles con el proyecto feminista y que nos da estrategias útiles para documentar la experiencia general el desastre en particular y el desastre con perspectiva de género más específicamente podemos hablar de esto si tenemos tiempo si no por correo electrónico nos vemos en el ciberespacio como ya llevamos haciendo un año y os doy las gracias por vuestra atención y me pongo a vuestra disposición para que comentemos lo que queráis muchas gracias muchísimas gracias a ti Marta por haberlo sintetizado todo también por acabar con el coronavirus o la coronavirus y porque si puedo no dejaré de ver la ola de María San Miguel sobre yo soy una superviviente por hacernos ver la importancia que tiene el teatro documental y por convertir y por hablar realmente de la violencia machista como una pandemia como una pandemia social habrá que ver también Jauría no sé yo ya mi trabajo va a tener que acabar aquí gracias por estas magníficas ponencias y ya cedo la palabra a una de las coordinadoras a la profesora Ángeles Alcedo aprovecho para daros las gracias a todas las ponentes sin duda a la moderadora y nos vemos en breve un saludo hasta luego hasta luego Buenos días a todos los que participan en esta sesión que continúa con el miniciclo de cortometrajes sobre género desastres y riesgos incluido en el congreso y en el que tengo el placer de presentaros como moderadora de la sesión de hoy a María del Carmen Pérez Riu en primer lugar desde Yender queremos agradecerle su disposición a moderar esta mesa y su flexibilidad para ir adaptando el guión a los imprevistos que nos han ido surgiendo tanto respecto a los tiempos como al formato mismo de la sesión María del Carmen Pérez Riu es profesora e investigadora del departamento de filología inglesa francesa y alemana de la Universidad de Oviedo pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Oviedo Translid Literatura Identidad y Traducción Cultural que ha sido evaluado positivamente por la ANEP su principal especialización son las relaciones entre la literatura en lengua inglesa y el cine tanto las adaptaciones cinematográficas como otras formas de intermedialidad las líneas de investigación derivadas con especial atención a la novela victoriana la novela contemporánea y al teatro y la representación de las mujeres en los medios las aborda desde una perspectiva crítica feminista y de estudios de género ha publicado sus estudios en revistas de gran impacto y en volúmenes monográficos especializados y presentado su investigación en numerosos congresos es profesora en el máster Erasmus Mundos de estudios de las mujeres y de género y en los programas de doctorado estudios de las mujeres y de investigaciones humanísticas en la Universidad de Oviedo y además a menudo imparte cursos y conferencias sobre la representación y la imagen de la mujer en los medios audiovisuales y en la literatura entonces con estas pequeñas palabras quedo sin más la palabra a Carmen cuando quieras Bueno muchísimas gracias Paz por esa presentación y bueno por supuesto quiero comenzar por agradecer a la organización el hecho de que me hayan llamado para liderar o moderar esta sesión que vamos a realizar ahora lo hago encantada y desde mí tratando de aportar mi perspectiva de analista de textos cinematográficos o en este caso de vídeo porque en realidad lo que vamos a ver son unos cortometrajes de vídeo que son de un género en particular que es el género de la divulgación o los vídeos didácticos vale entonces un poco la idea que se planteó y que me planteó a mí la organización cuando me contactaron y agradezco a Ángeles Alcedo toda su ayuda y apoyo y también que me haya contactado e invitado bien el planteamiento es que a través de la visión de estos dos vídeos que van a ser que son muy cortitos y del análisis y la participación de las personas que estáis bueno pues al otro lado de las pantallas en este caso y de las cámaras pues podamos tener unos debates sobre algunas de las cuestiones que se generan de los principales problemas que se generan referentes al género en situaciones de desastre los vídeos son tienen una información muy condensada y esto es algo que es interesante porque precisamente podemos ir desgranándolos bien voy a compartir una pequeña presentación como decía esta es una sesión de mesa redonda en la que bueno vamos a tratar de hacer un pequeño debate sobre estos dos vídeos que nos van a servir como pretexto y estímulo para este análisis y compartir las experiencias el asunto principal que trataremos el objetivo principal es reflexionar sobre la comunicación y divulgación y concienciación de las personas implicadas sobre las particularidades que atañen a las mujeres por su género en situaciones de emergencia es cierto que los dos vídeos que he seleccionado digamos que utilizan la palabra género en 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 sus títulos pero efectivamente luego a lo que se refieren como gran elemento definitorio importante es a a la situación de las mujeres de especial vulnerabilidad bien quiero decir que no abarcan otras posibilidades de situaciones para otros géneros otras sexualidades etcétera bien bueno pues lo que nos gustaría hacer o me gustaría hacer es de alguna manera reflexionar sobre aspectos de la forma y también del contenido y bueno pues contar con las experiencias quizá si hay personas por ejemplo que que trabajan directamente sobre el terreno o han trabajado en situaciones de emergencia que nos cuenten algunas de sus experiencias si utilizan estos vídeos que nos cuenten también cómo lo hacen y bueno yo he planteado una serie de preguntas que haré según vayamos viendo los vídeos como consideración preliminar quería aportar unas ideas sobre bueno lo que lo que está diciendo la teorización lo que dice la teorización sobre la comunicación a través de vídeos de animación fijaros que estos pequeños vídeos se utilizan frecuentemente como píldoras de información muy breves ninguno de los dos vídeos pero a los tres minutos en los que se utiliza en lugar de imagen real imagen de animación y quería comenzar por situar un poco cómo esto afecta a la comunicación vale bueno en esta imagen que tenéis así como un poco confusa he colocado a la izquierda algunos de los vídeos desarrollados y que están disponibles en la página de youtube de Oxfam Cuba y que están desarrollados dentro de sus proyectos y que son vídeos de animación donde podéis ver bueno en particular en este caso el estilo de la animación utiliza colores muy brillantes pero bueno simplemente para dar una impresión general de cómo qué aspecto tienen las imágenes construidas en forma de animación aquí a la derecha tenéis por un lado otros tipos de vídeos tomados también de esta misma página de youtube en la que se ven otras formas otros formatos habituales como son los testimonios de personas reales tanto de las personas que están colaborando en las ayudas como de algunas de las víctimas y aquí a la derecha y abajo pues tenemos un conjunto de otras muchas imágenes que se producen relacionadas con los desastres y estas son imágenes reales bueno Annabelle Honestrow tiene un libro que se titula Animated Documentary en el que habla específicamente sobre el uso de la imagen documental de la imagen animada para la realización de documentales y una de sus principales aportaciones que me gustaría bueno pues traer un poco aquí al debate para el aspecto formal del análisis de los vídeos es cómo la animación constituye un vehículo para la sustitución de la realidad en la representación que contiene simultáneamente ella habla de a visual dialéctica of absence and excess esta dialéctica de la ausencia y el exceso ¿por qué ausencia? bueno ausencia porque las imágenes de animación a fin de cuentas son imágenes que no tienen un referente profilmico real no están basadas en unas imágenes anteriores sino que son de alguna manera inventadas y por lo tanto cubren una ausencia sustituyen a la representación de aquello de lo que se está hablando que es real y al mismo tiempo tienen este exceso y el exceso tiene que ver con la gran capacidad de la imagen dibujada de representar cualquier cosa de los mundos reales o ficticios cualquier imagen que no es posible conseguir o que no existe en los archivos visuales se puede dibujar y cualquier cosa que se pueda imaginar por ese lado nos movemos entre esa ausencia y el exceso que nos permite un distanciamiento que esto me parece muy interesante como uno de los elementos de comunicación de estos vídeos un distanciamiento con la realidad de la que estamos hablando que a veces puede ser muy traumática permitiendo hablar de ello y al mismo tiempo la capacidad de evocar los sentimientos recuperándolos recuperándolos sentimientos esto tiene también que ver con la capacidad de la imagen artística de la imagen dibujada de generar estos estímulos sobre los sentimientos y hablaremos cuando veamos el segundo de los vídeos en particular sobre los sentimientos que se pueden estar evocando bien como una especie de aplicación práctica de estas ideas de Rowe me parece interesante señalar estos cuatro aspectos de los vídeos de animación en contraposición a la imagen real o la imagen documental bien por un lado tienen la capacidad de suavizar la aridez o el impacto que pueden tener imágenes reales en las temáticas tratadas evitando escenas de horrores o de victimización bien este aspecto es verdaderamente importante a veces las imágenes reales se han llegado a calificar casi de pornográficas en su regodeo en ciertos sentidos del dolor un referente en este aspecto es la propia Susan Sontag en su Regards in the Pain of Others donde habla de este aspecto de cómo el volver a revivir esas escenas de dolor para alguien que no las ha vivido supone de alguna manera un ejercicio bueno que puede ser hasta cierto punto cercano a lo pornográfico pero al mismo tiempo las propias imágenes para las personas que sí han vivido las situaciones pueden ser excesivamente duras tratar y traer sentimientos que bueno que quizá complicarían la recepción del vídeo entonces esta es una ventaja que tiene la animación fijaros esta imagen que he sacado de internet como ejemplo de una de estas formas de suavizar que también hace accesible el tema y esto me parece muy interesante a los niños o si queréis a una variedad mucho más amplia de personas por otro lado la posibilidad de generar personajes cuando estamos hablando de las personas neutros a veces utilizan animales antropor antropor pulmizados pero también se generan personajes que de alguna manera carecen o tienen neutralizadas sus características de etnia edad de entorno social esto es algo que permite la animación y que en cambio la imagen real es mucho más complicada también se puede permitir esta neutralidad por medio de la variedad por ejemplo aquí a la derecha de la imagen he puesto una algo que he tomado también de internet en el que se ven los diferentes tipos de personas que se pueden crear fácilmente de la nada para utilizar como personajes en un vídeo de este tipo y así traer variedad que es una de las cosas que nos importan mucho a nosotros desde nuestra perspectiva de la diversidad del fomento de la diversidad son accesibles estos vídeos para una mayor variedad de público receptor tiene que ver un poco con la edad también evidentemente estos vídeos pueden servir para trabajar con niños creo que el segundo que voy a poner no pero sí con adolescentes y bueno pues también nos sirven y son muy útiles con cualquier público de cualquier edad y también de cualquier formación educativa en este sentido me parece interesante destacar también la versatilidad que tienen los vídeos y su uso o su potencial de uso como formas de comunicación para llegar a lugares remotos o a lugares donde por ejemplo es complicada la comunicación bien porque hay una falta de alfabetización o bien porque los niveles de comprensión lectora son bajos a través de estos vídeos las ONGs y organizaciones de ayuda mundiales llegan de una forma muy eficaz un ejemplo que quería destacar porque lo he descubierto en esta investigación que he hecho es el de The Scientific Animated Animation Without Borders que tenéis aquí las siglas SUAVO que es una una ONG una institución basada en la Universidad de Illinois en la que se elaboran vídeos de este tipo con información científica fiables por ejemplo sobre enfermedades o sobre técnicas agrícolas para mejorar la producción agrícola etcétera ese tipo de cosas que luego se distribuyen en África y es muy interesante porque se distribuyen mayoritariamente a través de teléfonos móviles o uno de los vías de distribución es decir que en los pueblecitos remotos de África donde a lo mejor no tenemos de algún lugar de África donde a lo mejor no tenemos pues eso la posibilidad de la proyección de un vídeo pero si alguien tiene un teléfono móvil a través del cual se puede acceder a este tipo de contenido y además con la posibilidad interesante también de traducirlos a todos los idiomas locales que es un vídeo solo esa economía de recursos nos sirve para luego llegar a mucha gente bien voy a poner ya los vídeos voy a poner el primero de los vídeos y lo que quería era plantear un poco para guiar el debate después y la visualización anteriores plantear una serie de preguntas un poco abiertas para reflexionar y que son preguntas abiertas precisamente para provocar el debate y la reflexión en primer lugar ¿quién serían los posibles destinatarios del vídeo? teniendo en cuenta que al pensar en quién es el destinatario del vídeo vamos a pensar en qué tipo de lenguaje utiliza el vídeo cómo se alude directamente a la audiencia a quién se habla quién se espera que esté al otro lado de la cámara y también pues diversos aspectos de las cualidades de las imágenes también nos pueden indicar a qué tipo de destinatarios está dirigido el vídeo o con qué tipo de destinatarios cuenta porque también puede ser una cosa muy general pero es interesante creo que lo hablemos después bueno otra cosa que creo que se puede pensar es los posibles métodos de difusión de estos vídeos y las implicaciones que tienen como son vídeos muy breves pero muy condensados creo que es interesante pensar en cómo pueden ser recibidos y cómo se pueden utilizar para labores educativas y por último esta es una reflexión previa que podríamos hacer qué información podemos esperar ver reflejada en estos vídeos y los títulos los tenéis ahí el enfoque de género en situaciones de desastre será el primero que es un poquito más general y el segundo la violencia de género en contextos de emergencia que ya está es más específico sobre género fijaros la duración de los vídeos un minuto 11 y 2 54 el otro que es un poquito más largo bueno con esta idea pues que voy a presentar un poquito el primer vídeo este vídeo está disponible a través de la página de youtube de Oxfam Cuba y está bueno pues relacionado o entra dentro de una campaña más amplia que se denominó Ponte Alerta que bueno pues llevó a cabo Oxfam Plan Internacional y algunas otras instituciones con ayuda también de la Unión Europea y esta campaña Ponte Alerta realizó gran cantidad de diferentes tipos de materiales por ejemplo lo que tenemos aquí este infograma de la derecha también forma parte de esas campañas y su objetivo es la organización de herramientas y estrategias de gestión de riesgo con un enfoque inclusivo en el Caribe como antecedente a esto quería mencionar también que Oxfam también participó como parte de los promotores de un informe relacionado por Flaxo y Flaxo en Cuba y República Dominicana titulado Aprendiendo de Irma y María que abordaba este tema directamente el subtítulo La transversalización de la protección y la inclusión en la reducción del riesgo en desastres en el Caribe Irma y María por si alguien no lo sabe yo no lo sabía por ejemplo son dos huracanes que tuvieron lugar en Cuba o que asolaron Irma Cuba María la República Dominicana y que evidentemente fueron fruto o objeto de análisis por estas instituciones para llegar a este informe también Ponte la campaña Ponte Alerta está relacionada con otra campaña más reciente en Cuba denominada Habana Resiliente Bueno Paso ahora a poner el vídeo Algunas sugerencias para definir el enfoque de género en situaciones de desastre Se oye Conoce las necesidades y capacidades Sí, se oye bien Las personas con las que convives Así en caso de emergencias sabrás cómo ayudarlas o qué apoyo Prepara que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres Crea condiciones de seguridad y acceso a agua segura en los lugares de evacuación Potencia la participación de ellas en la toma de decisiones sobre la vida de la comunidad durante la recuperación No renuncies a pesar de los efectos machistas a que las mujeres se mejoren a las ligadas de construcción u otras tradicionalmente asumidas por hombres Facilita el acercamiento a experiencias y aprendizajes de vida de otras mujeres que han afrontado situaciones civilizadas Comparte roles y tareas al interior del hogar en los albergues y en las comunidades para que no sean las mujeres las que tengan más impacto en su salud mental Previene y atiende situaciones de violencias y relaciones desiguales de dinero Muy bien pues ahí está el vídeo y vuelvo a mi presentación Lo que quería hacer ahora entonces es abrir un poco el debate o sea que estaré encantada o estaremos encantadas Paz y yo de recibir vuestras comunicaciones a través bien del chat o a través de o directamente solicitando por el chat participar Yo también puede ser levantando la mano utilizando esta manita que tenemos para levantar la mano y nuestros informáticos darán paso o permitirán a las personas que soliciten hablar acceder para participar en el debate Bien Sí, me dice el informático que sí que con que levantarais la mano sería posible que pudierais participar Vamos a ver porque si tenemos muchas personas vamos a ver cuántas personas pueden entrar Yo quería empezar entonces centrando esta idea con la que empecé de bueno pues a quién lo ha dirigido este vídeo y para eso vamos a analizar tanto el contenido como el mensaje fijaros el primer mensaje yo he repartido dividido el vídeo digamos en bits en consejos en bits de información que propone empieza diciendo esto como que es el conocimiento previo del medio dice conoce las necesidades capacidades y potencialidades de las personas con las que convives así en caso de emergencias sabrás cómo ayudarlas y qué apoyo pedirles y yo os planteo aquí dos preguntas bien me interesa bastante pues las experiencias que podáis tener desde el punto de vista del trabajo de campo ¿cómo puede ese conocimiento previo del medio y de sus recursos tener influencia particularmente en las mujeres y también bueno ¿cómo se implementa esto? ¿cómo conseguimos que exista ese conocimiento? evidentemente las organizaciones normalmente tienen implantación en los lugares pero los huracanes los terremotos bueno son sucesos que pueden aparecer en cualquier lugar y no siempre es posible que haya una respuesta bien entonces no sé si alguien quiere pues eso levantar la mano y entrar a participar y decirnos sus impresiones sobre alguna de estas dos preguntas hola ¿se me oye? hola Sandra hola buenos días bueno lo primero que quería es felicitaros a ti Carmen personalmente y también a Paz por haber aceptado moderar esta sesión me ha encantado la presentación que habéis hecho he recibido también algunas felicitaciones en nuestro chat privado o sea que ojalá se animen también a colocarlas en el en el en el público ¿no? y bueno me ha gustado mucho esta manera en la que has introducido los vídeos pero también esta forma tan tan interesante ¿no? de diseccionar los contenidos y yo respecto a esto lo que querría deciros es cómo vivimos nosotras esta cuestión en el trabajo de campo cualitativo que hicimos dentro del proyecto Yender como os explicaba el primer día en la sesión de hallazgos del proyecto donde yo expliqué la parte metodológica pues la parte cualitativa del proyecto hicimos grupos de discusión es decir que pusimos a personas a hablar a contarnos cómo habían vivido la catástrofe para conocer su experiencia del terremoto tanto en Chile como en Lorca bueno pues en los dos o en los dos lugares en los ocho grupos que aparecieron tanto de hombres como de mujeres surge esto surge el conocimiento de las necesidades y las capacidades de las personas con las que conviven y surge fundamentalmente en el discurso femenino en el caso de Lorca las mujeres manifiestan claramente cómo en el momento en el que sucede la emergencia pues por ejemplo ayudan a personas que entienden de su propio bloque de edificios que entienden que no tienen conocimiento respecto al terremoto por ejemplo personas de otro lugar territorial personas migrantes para ser más específicas y este conocimiento del vecindario de la comunidad aparece claramente como os digo en los discursos femeninos no nos aparece tan claro en el discurso masculino en el caso de Chile lo mismo quienes se acuerdan en medio del terremoto y con amenaza de tsunami de quién es el vecino que no puede caminar o el que vive solo o la vecina que puede tener un problema específico para salir de casa son también las mujeres de la comunidad no quiero decir con esto que los hombres no tengan ese conocimiento pero desde luego no lo manifiestan expresamente en los grupos y no nos aparece de forma tan clara o sea que yo creo que en este caso las mujeres son un claro catalizador de conocimiento del medio y por tanto que podrían tener un papel o jugar un papel fundamental en el rescate en esa manera de entender el rescate que os explicábamos el primer día que no es solo sacar a la gente debajo de las piedras es una cosa preventiva evitar que se les caiga la casa encima porque si nos acordamos de que hay que sacar a un vecino o una vecina que no puede caminar bien o aquella que no sabe cómo hacer las cosas ante un terremoto porque no tiene la experiencia previa pues lógicamente evitamos el tener que hacer luego esa labor paliativa por tanto yo esto lo veo muy conectado con el tema preventivo y desde las organizaciones me parece que tendrían que tener en cuenta esta cuestión preventiva gracias muchísimas gracias por la respuesta Sandra la verdad que eso encaja muy bien con otras cosas que luego va a decir o que luego dice el vídeo sobre este asunto de que verdaderamente necesitamos la participación de las mujeres en los órganos de decisión ¿verdad? porque ellas conocen una de las razones una más también es por este conocimiento del medio por lo que nos está contando Sandra tenemos una intervención en el chat que dice es una necesidad y una obligación en el desarrollo de los planes de emergencia la inclusión de todas las visiones capacidades y recursos si veo que incide en este mismo tema el conocimiento previo del medio por parte de todas las personas puede estar afectadas incluyendo a todas las edades y posibles discapacidades muy bien muy interesante pues voy a pasar al siguiente tema para tenemos otra también de Maite perdona gracias que interesante todo lo relacionado con los roles de género y como su transformación podría tener impacto positivo en la salud mental de las mujeres en las sesiones previas veíamos estas cuestiones y parece una magnífica idea trabajar desde el punto de vista preventivo en este sentido añado yo aquí entonces que de alguna manera las personas dentro de las comunidades locales son parte de ese destinatarios del vídeo desde luego el segundo consejo que aporta el vídeo es esto que tiene que ver con la ayuda y el acceso a agua segura habla de preparar kits de auxilio que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y también acceso a agua segura vale yo sobre esto planteo dos preguntas en primer lugar qué útiles deberían contener estos kits de ayuda y lo voy a relacionar con una segunda pregunta este porque creo que bueno que es importante y que para muchas mujeres en estas situaciones va a ser muy importante si estos kits deberían incluir objetos para bebés o niños si se suele esto hacer separadamente bueno esa es la primera pregunta el conjunto de dos preguntas sobre los kits que me gustaría hacer a nuestras expertas y colaboradoras y por otro lado me resultó curioso esta idea puesto que el agua segura parece una necesidad universal ¿no? ¿por qué incluirla en algo en un vídeo específico sobre perspectiva de género ¿verdad? entonces bueno yo no sé si hay alguna de las participantes que quisiera hablarnos de estas de estas responder a estas preguntas Maite quiere entrar me dice hola buenas hola muy buenas gracias por la participación nada gracias a vosotras por la excelente dinamización la verdad es que las preguntas están siendo súper inspiradoras y van guiando muy bien esta parte ¿no? en relación a lo que planteas no creemos que en el 100% de los casos se tengan en cuenta estas necesidades diferenciadas y que en los kits se atienda de una forma específica las necesidades de las mujeres y de hecho en el caso de Lorca observamos como ni siquiera tras pasado cierto tiempo tras la catástrofe se tenían en cuenta una de las cosas que comentan las mujeres del grupo que vivían en casas prefabricadas era que pasaron varios meses hasta que se atendieron necesidades básicas como puede ser poner cuartos de baño que permitan hacerles las cosas personales con intimidad con lo cual creo que sí que hay algunas entidades que bueno hacen algunas alusiones específicas y sí que hacen un intento por incorporar este tipo de productos pero creo que no ha sido lo habitual hasta ahora y que queda mucho por hacer en este sentido Muchas gracias Maite a mí se me ocurre desde luego como parte de lo que estabas tú diciendo que desde luego los objetos para la higiene íntima son elementos que necesitan las mujeres en esta situación que han tenido que salir de su casa sin nada etcétera o sea que evidentemente no solo el acceso a los baños sino también los objetos necesarios para cuidarse Tenemos un par de intervenciones en preguntas y respuestas de Virginia Gracias No tengo micrófono en cuanto a los kits que debería incluir claramente inciden que serían productos de higiene femenina tampones compresas etcétera para asegurar el acceso de todas las personas menstruantes a ellas y en cuanto al agua aunque parece que no tiene mucho que ver con el género investigaciones han señalado que en estos casos de sequías las mujeres ven afectada su salud física debido a que tienen que caminar largas distancias para conseguir agua potable Entonces en este sentido asegurar el acceso al agua en los lugares de evacuación es relevante para todas las personas pero a la luz de estas investigaciones también para la salud de las mujeres Muy bien pues muchísimas gracias Yo si me permitís no sé si se me escucha Hola Sí Sandra Sí Respecto a lo del agua tal vez decir también que claro tenemos una visión del agua desde nuestro propio contexto y hay que situarnos en un contexto global el agua es un elemento fundamental por ejemplo para toda la realización de las tareas de alimentación y vida cotidiana si las mujeres nos ocupamos fundamentalmente de esas tareas el acceso al agua evidentemente es una necesidad universal pero es una necesidad práctica que afecta más a las mujeres y además no solo eso sino que en esa labor de previsión que vimos en los grupos por ejemplo de Lorca y también en los de Chile muchas mujeres de las que salieron de sus casas no solo rescataron por ejemplo si les daba tiempo si tuvieron que salir corriendo no pero si les daba tiempo rescataban mantas ropa cosas de abrigo para poder pasar la noche o estar en la intemperie y muchas de ellas rescataron también agua es decir se molestaron en pararse un segundo coger hacer acopio de agua por lo que pudiera por lo que pudiera venir antes que comida bueno pues muchas gracias a las dos por las contribuciones tenemos otra en el chat también que incluye incluso kits para los animales y amplía el kit femenino a kits familiares que vamos ha sido especial hincapié también en la higiene femenina pero amplía un poco más al kit familiar incluso animales de compañía que pudieran ver si afectados también el cuidado de los animales muy interesante también esa cuestión bien el tercer consejo la participación de las mujeres a mí la verdad es que este es el que me ha parecido más complejo de implementar ¿verdad? dice potencia la participación de ellas en la toma de decisiones no renuncies a pesar de los estereotipos machistas a que las mujeres se incorporen a las brigadas de construcción por ejemplo y luego en el siguiente que lo tengo aquí separado pero bueno lo podemos juntar para las respuestas bueno pues nos preguntan o sea pone facilita el acercamiento a experiencias y aprendizaje de la vida de otras mujeres que han afrontado situaciones similares ¿verdad? entonces esta participación de las mujeres y bueno la pregunta que lanzo un poco así para el debate es ¿qué resistencias se pueden encontrar para entregar a las mujeres en los equipos con capacidad de toma de decisiones y de aquí estoy pensando también en resistencias quizá de ellas ¿no? de bueno pues no sé y quienes podáis haber tenido alguna experiencia al respecto quizá nos podáis contar un poco de cómo se puede implementar esto y solucionar ¿no? creo que también puede estar un poco relacionado con la primera pregunta ¿no? y con esta segunda de bueno qué cauces existen y cómo se implementan esos cauces en tiempos de calma para que las mujeres efectivamente tengan su voz y su participación activa quería hablar también de de ese destinatario de este de este vídeo ¿no? porque en primer lugar habíamos visto que claramente son las mujeres de o las personas perdón de las comunidades afectadas ¿no? habíamos visto en un primer lugar ¿no? en el que se nos decía esta idea de incorpora o sea conoce el medio ¿no? pero los kits de ayuda no es algo que normalmente hagan las personas víctimas sino que son los de alguna manera los las personas que hacen la 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 ayuda humanitaria por lo tanto también los destinatarios de este vídeo son aquellas personas que tienen responsabilidades ¿no? entiendo yo de alguna manera que esto incluye tanto a las ONGs o las organizaciones internacionales de ayuda para casos de emergencia como a las propias autoridades locales ¿no? de alguna manera el vídeo está buscando llegar a una variedad de público interesante de todas las personas afectadas bueno si no hay nada específico sobre esto paso al siguiente tema que corresponde al cuarto consejo y este también me parece una cuestión interesante ¿no? que el vídeo plantea esto ¿no? la cuestión del empoderamiento de las mujeres comparte roles y tareas en el interior del hogar en los albergues en las comunidades para que no sean las mujeres las que tengan más impacto en su salud mental aquí de nuevo fijaros que el destinatario vuelve a ser las personas de la comunidad afectada ¿verdad? comparte para que no sean las mujeres yo me pregunto y bueno pues planteo esta pregunta un poco a ver si si alguna tenéis algo de experiencia si el momento de la emergencia precisamente es el momento adecuado para concienciar sobre cosas como el trabajo el reparto equitativo de las tareas o tiene que venir de antes esto para que verdaderamente sea eficaz y esté valorado por las personas implicadas no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto pues yo rapidito y sin ánimo de monopolizar pero creo que tanto en lo anterior de la toma de decisiones como esto esto son como las dos caras de los roles de género de la misma moneda por un lado la falta de incorporación o de corresponsabilidad de los hombres en el ámbito de lo privado y por otro lado la infrarrepresentación de las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones y de lo público entonces evidentemente que esto tendría que ser así pero tienes razón tendría que venir de antes del momento de la emergencia en el momento de la emergencia es muy difícil que de pronto nos pongamos a hacer estructuras que garanticen que las mujeres participan en condiciones de igualdad ni que los hombres se vayan a ocupar de hacer las cosas en los albergues al final lo que vimos al menos en los dos terremotos que analizamos con nuestro trabajo de campo y lo que yo conozco de experiencias de cooperación al desarrollo en otros ámbitos es que es muy fácil que los roles de género se refuercen ahí por esto lo que pasa es que luego también sale esta cosa tan interesante de que a pesar de que las mujeres estén reproduciendo roles de género al hacerlo en el ámbito de lo público a veces eso les lleva y colectivamente con otras con ollas populares etcétera como decían ayer en el ámbito de Paraguay y veremos esta tarde en la mesa de liderazgos femeninos pues eso da pie a liderazgos femeninos que yo creo que trabajaremos esta tarde o sea que fenomenal eso es muy interesante también lo comentabais también en la primera sesión como de repente las mujeres descubren esa posibilidad de verdaderamente tener un papel unirse y ver su papel bueno pues enfatizado en estas circunstancias o sea que tienen ese doble bien el quinto consejo en el chat tenemos una intervención también Juan Carlos que bueno viene a decirnos un poco lo mismo que tiene que venir de antes y que la participación de las mujeres debe estar presente en todos los momentos antes, durante y después de la emergencia pues bien pues muchas gracias Juan Carlos por esa contribución bueno el vídeo hace por último referencia a la prevención de la violencia de género y lo hace de una manera para mí excesivamente superficial bueno es un vídeo muy corto no se trata de juzgar el vídeo pero sí se plantea una pregunta que además me parece interesante también para luego plantear el segundo vídeo que lo que dice el vídeo es previene y atiende las situaciones de violencias y de relaciones desiguales de género entonces yo lo que me pregunto entendiendo que estos vídeos son divulgativos y que como que plantan semillas de información y de concienciación en este caso pero es cierto que pasa por encima de qué situaciones estamos hablando y efectivamente esas situaciones creo que en este ambiente que estamos ahora las conocemos todos pero bueno pues puede darse una situación en la que parezca natural reaccionar con ira por la situación que se está viviendo etcétera que de alguna manera se complementan en el siguiente vídeo así que tampoco pasa nada si 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 no hay intervenciones pero dice os parece que el vídeo es suficientemente explícito para que se comprenda bien en qué situaciones se está hablando o creéis que es preciso un lenguaje más directo a mí me llama la atención las imágenes bastante crípticas que utiliza el vídeo cuando está hablando de esta cuestión tan importante son unas imágenes muy neutras en las que verdaderamente lo que se ve son cuerpos de hombres y de mujeres pero no se está viendo una verdadera imagen de lo que está representando porque lo que no se dice con palabras puede de alguna manera indicarse a través de las imágenes entonces bueno a mí se le plantea esta cuestión de cuáles serían las implicaciones de un lenguaje más claro sobre el asunto de la violencia de género y particularmente en ámbitos locales yo no sé si hay determinados temas de los que cuesta hablar que son tabúes en ciertas sociedades y que cuesta plantearlos abiertamente a un público que no sabemos exactamente quién va a ser ¿no? bueno como esto es un asunto que ya digo está planteado en el segundo vídeo también pues lo voy a dejar ahí colgando y podemos volver a ello cuando 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 veamos el segundo vídeo bien ¿cuáles son los destinatarios del vídeo? pues vemos que verdaderamente hay una hay una el vídeo no tiene claro a quién se dirige yo creo que esto es un poco deliberado porque eso permite que se pueda utilizar para diferentes métodos elementos ¿no? para talleres para formación a lo mejor de personas cooperantes para directamente trabajar con los con las personas locales trabajar con los niños y los adolescentes no por sí solo el vídeo por sí solo creo que requiere muchas explicaciones y que más bien bueno pues se utiliza como un estímulo un poco como estamos haciendo nosotros aquí precisamente para luego poder indagar en todas esas cosas que están evocadas pero no directamente descritas en el vídeo bien yo preguntaría también qué falta en el vídeo o qué 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 cosas que bueno teniendo en cuenta que el vídeo tiene que ser necesariamente breve sería fundamental decir que no se han dicho pero bueno tampoco esta es una pregunta que planteo ahora si abiertamente creo que se lo podemos dejar para el final y bueno y la última pregunta es qué opina sobre el uso de las animaciones o de los las imágenes y su eficacia para reforzar los mensajes este vídeo utiliza un tipo de imagen más bien estática más que animaciones las animaciones que tiene son como muy sencillas como por ejemplo estas imágenes de los de los hombres de figuras y hombres saltando de un lado a otro etcétera y tiene un colorido que me parece interesante porque el uso de colores muy vivos lo hace atractivo a su visualización esto es una cosa que además las personas que se dirigen directamente a un público infantil lo saben muy bien que el uso de colores atractivos atrae precisamente la atención y es algo interesante sin embargo son unos colores bastante voy a decir la palabra agresivos son unos colores llamativos un poco especialmente llamativos que no nos dejan relajarnos y eso me parece una lección interesante por parte de los autores del vídeo porque efectivamente nos ponen en alerta ese tipo de colores que es parte de lo que se pretendía conseguir a fin de cuentas esa sensación de la necesidad de estar alerta luego ¿te parece positivo o negativo para su difusión en el ámbito caribeño que no esté especialmente ambientado en el Caribe y esta es una cuestión que enlaza un poco con lo que yo decía antes de los vídeos estos de Scientific Animations Without Frontiers que tienen una difusión económica muy amplia pero al mismo tiempo encajan o no encajan a este público concreto al que van destinados esto lo retomo de nuevo pero ahora voy a poner el segundo vídeo que bueno es un vídeo realizado en Ecuador en el marco de este proyecto que veis ahí referenciado el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos a través de la preparación para respuesta y recuperación en caso de evento de magnitud de inundación o terremoto en la región costera de Ecuador y que está financiado por la Comisión Europea en este caso el otro vídeo no lo tiene pero este vídeo sí que tiene al final una inclusión de las diferentes organizaciones colaboradoras y este vídeo se puede encontrar junto con otros muchos en United Nations for Population de Ecuador o sea en la organización del Fondo para la Población de las Naciones Unidas de Ecuador junto con como veis otros muchos vídeos de este tipo divulgativo lo voy a poner este sí que es un vídeo que está dirigido expresamente a la violencia de género Latinoamérica y el Caribe son zonas con alto índice de catástrofes naturales huracanes terremotos y ciclones un tercio de su población viven zonas de alto riesgo en el 2003 al 2014 un promedio de 5 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales en la región Ecuador y por su ubicación geográfica es proclive a desastres naturales como inundaciones sequías erupciones volcánicas y terremotos el 16 de abril de 2016 se registró uno de los peores terremotos de la historia de Ecuador que afectó principalmente a las provincias de Manubilla y Esmeraldas y causó más de 600 muertos y más de 80.000 personas avergadas en refugios temporales entre ellos mujeres adolescentes y niñas en los desastres naturales las desigualdades de género pueden empeorar y el riesgo de vivir situaciones de violencia aumenta especialmente para las mujeres ellas enfrentan un riesgo específico de ser víctimas de violencia sexual explotación negación de recursos uniones tempranas forzadas trata con fines de explotación sexual falta de acceso seguro y equitativo a la asistencia humanitaria en Ecuador seis de cada diez mujeres de 15 o más años han sido víctimas de una o más formas de violencia basada en género y una de cada cuatro ha vivido violencia sexual en un desastre se agrava la pobreza y se rompe el tejido social una comunidad puede verse obligada a vender sus bienes o reservas de ahorro incluso mujeres y sobre todo niñas y adolescentes pueden ser vendidas a cambio de bienes que aseguren la supervivencia familiar las mujeres tienen el rol de cuidadoras de los miembros dependientes de la unidad familiar en inteligencia estos roles reducen drásticamente la capacidad de protegerse a sí mismas de movilización y aumenta la carga de trabajo las consecuencias que enfrenta una mujer violentada son múltiples y dolorosas entre ellas daños físicos y psicológicos infecciones de transmisión sexual embarazos no deseados infectación en la salud sexual y reproductiva de las mujeres esta violencia va más allá de una sola mujer afecta la existencia y desarrollo de comunidades enteras impactando incluso la recuperación y la reconstrucción que hacer los estados y todos los actores humanitarios son responsables de la prevención mitigación y respuesta ante la violencia basada en género en contextos de emergencia es esencial empoderar a las mujeres adolescentes y niñas para que encabecen los procesos en materia de respuesta recuperación rehabilitación y reconstrucción no lo olvides la prevención y la respuesta hacia las situaciones de violencia basada en género salva vidas y debe ser abordada desde el inicio de las emergencias y situaciones humanitarias muy bien pues ahí está el vídeo y vuelvo a mi presentación en la que he incluido imágenes para bueno poder desarrollar el debate basado o sea sin tener que poner los vídeos me parece interesante empezar por comentar el tipo de imágenes que aparecen en este vídeo que son claramente de otro tono ¿verdad? ay perdón donde efectivamente vemos una representación más cercana a la representación real esta de la que yo hablaba que puede tener potencialmente efectos traumáticos ¿verdad? y ya no solo hablo del propio desastre natural que afecta a la comunidad sino del tema central ¿no? de esta representación de de la violencia con ciertos elementos de crudeza bien yo me planteo ¿no? ¿quién es el destinatario de este vídeo? ¿a quién tienen en mente quienes construyen este vídeo y qué efecto puede tener en las personas que lo vean? hemos hablado de un conjunto de posibles destinatarios que incluyen a las personas que están colaborando en la ayuda que incluyen a los agentes locales o autoridades locales que tienen la responsabilidad también de distribuir la ayuda local y bueno y los propios afectados ¿verdad? bien fijaros que este vídeo a diferencia del otro sí que sitúa mucho más claramente el ámbito geográfico al que se dirige ¿verdad? quizá hablando de Ecuador pero sin embargo y del problema concreto de los huracanes que no perdón los terremotos que tuvieron lugar en Managuilla y Esmeraldas ¿verdad? sin embargo las imágenes no están particularmente localizadas si os dais cuenta por el tipo de personajes que aparecen y el tipo de ambientación solamente bueno alguna palmera pero Ecuador tiene al menos dos ambientes muy separados y muy importantes aunque desde luego la zona de la costa sí tiene ese tipo de vegetación bien por otra parte el vídeo en Humera que para mí es no manera un poco rápida un montón de situaciones digo de manera un poco rápida pero está reforzada por texto como se ve en las imágenes que he colocado aquí a la derecha violencia sexual explotación negación de recursos uniones templadas forzadas tratas con fines de explotación sexual y falta de acceso seguro y equitativo a la asistencia humanitaria bueno me pregunto porque yo entiendo que estos vídeos de alguna manera van a formar parte de esas tareas de prevención y de educación divulgación de las necesidades bueno pues que otras explicaciones se requieren en particular me parece interesante la explicación sobre cómo la negación de recursos y la falta de acceso a la asistencia humanitaria pueden verdaderamente constituir o complementar las situaciones de violencia a las que las mujeres se ven sometidas continúo con el tema de la visualización de las problemáticas que hace el vídeo porque el vídeo es muy explícito después poniendo ejemplos del tipo de violencia y el tipo de formas de violencia de los que se está hablando desarrolla el tema económico con el hecho de que la situación de pobreza afecta más a las poblaciones vulnerables que en muchos casos son las mujeres precisamente por su falta de ingresos propios previos y la pobreza se agrava el segundo elemento que destaca es todo lo que tiene que ver con estas prácticas que habla de trata pero también habla de uniones forzosas tempranas y la venta de mujeres y niñas a cambio de bienes me parece interesante como el vídeo habla de a cambio de bienes para la familia o sea que de alguna manera hay ahí una una especie de justificación de que eso está hecho de alguna manera para salvar al resto de la familia de la situación me parece que ahí el vídeo alude a algo complejísimo y muy interesante para las personas que lo estén utilizando como material de educación y por último el vídeo desarrollo yo creo yo creo que de una manera muy verdaderamente útil las consecuencias que tiene para las mujeres el verse afectadas por todas estas situaciones de violencia y cómo las propias sobrecargas de trabajo complican o crean complicaciones para su salud física y mental me resulta especialmente impactante esta imagen en la que van apareciendo junto a esta mujer agotada destruida todos los diferentes riesgos a los que se ve sometida debido a la violencia sexual en particular daños físicos y psicológicos infecciones de transmisión sexual el lunes se hablaba del SIDA en el caso de Haití de cómo era un problema terrible en parte a causa de los abusos sexuales embarazos no deseados afectación en la salud sexual y reproductiva todos estos elementos de alguna manera están asolando a esta mujer que está en el centro de la imagen y a mí me surge la duda de si existe en el vídeo un mensaje claro sobre quiénes son los culpables de estas situaciones porque yo creo que el vídeo señala claramente unas responsabilidades el uso de los vídeos en situaciones reales para la para la para la divulgación y la educación de personas y la verdad es que los vídeos tiene alguna el vídeo tiene algunas imágenes bastante impactantes que aluden a cierta responsabilidad muy clara en primer lugar feliz muchas gracias Carmen por toda por toda esta no sé esta evaluación porque yo creo que sí que es una evaluación de cómo cuestiones de tipo gráfico pueden estar incidiendo en la información que se transmite en torno a la violencia de género realmente a mí me impactó mucho también la última imagen la de la mujer que llega con las plantas las posa en el suelo y como todo lo malo va surgiendo hasta el punto de oscurecerla total y absolutamente yo creo que los colores que se han elegido en este vídeo son colores como tú señalaste impactantes que quedan claras la relevancia para la vida de las mujeres de todo lo que implica una violencia de género y creo que en dos minutos y algo no le podemos pedir mucho más allá al vídeo que bueno pues esta descripción de algunos tipos de violencia de género que pueden estar muy directamente implicados en las situaciones de desastre como tú misma señalabas en nuestros trabajos sobre el tema del incremento de probabilidad de la seropositividad por V y H muestran claramente también cosas tales como que el no tener acceso a determinados recursos bueno pues afecta la salud física de las mujeres de hecho nos salía un efecto significativo estadísticamente para las mujeres mayores supongo que uno no se tiene por qué acordar de todas estas cosas pero está claro que a medida que pasa el tiempo y no tienes recursos suficientes para controlar tu cuerpo para controlar tu salud lo más lógico es que el riesgo no solo se vaya incrementando sino que se vaya concretando en que en un momento determinado en tu vida en la búsqueda de recursos para que tú misma sobrevivas y sobrevivan también tus hijos e hijas vas a tener una probabilidad incrementada de tener de ser seropositiva bueno yo me gustó muchísimo este este vídeo es verdad que yo no creo que nos dé información acerca de el paso siguiente cuando exponíamos nuestro trabajo la gente del área de psicología al final del todo decíamos bien sabemos cosas lo importante es si somos capaces de proponer planes para hacer luego yo creo que a nosotros y a nosotras se nos va a tener que evaluar en el futuro señalando si todas estas argumentaciones que estamos haciendo todas estas investigaciones dan lugar a cambios en la vida real dan lugar a cambios en los programas que se ponen en marcha el vídeo es como previo ahora nos queda yo creo que a todas nosotras el trabajo de concretar y concretar y concretar en concretar para que la vida de de las mujeres y de las niñas de las mujeres mayores también no solo de las más jóvenes cambien en situaciones de desastre muchas gracias Yolanda desde luego y además es cierto yo es una de las cosas que tengo para el final del vídeo que verdaderamente no propones soluciones y claro es muy difícil solucionar tantos problemas además y tan complejos bien Sandra ¿quieres? precisamente iba a comentar lo mismo que estabais diciendo ahora mismo en realidad esa pregunta es muy importante quienes son culpables o responsables de esas situaciones pero la pregunta que va a continuación evidentemente es que podemos hacer porque al final efectivamente la responsabilidad es de quien agrede eso es evidente pero también de un sistema que permite que las mujeres sean agredidas porque tenemos un orden social determinado que hemos ido desgranando estos días y que en situación de catástrofe funciona como de una manera más fuerte aún si cabe y lo que tendríamos que pensar es en alternativas hemos pensado en el vídeo anterior en kits para tener en la emergencia pero aquí ¿cuál es el kit? ¿qué es lo que tenemos que poner en marcha? bueno está muy bien que se visibilice que hay violencia o que la violencia contra las mujeres se sacerba en situación de catástrofe pero lógicamente lo que tendríamos que pensar a partir de ahí es cómo transmitir esto o cómo traducir esto en políticas públicas y en intervención social para evitar que esto suceda bueno hay algunas medidas que se han hecho por ejemplo el tema de poner los baños en los campamentos que no estén muy alejados porque claro pensando en el beneficio para la comunidad se había pensado los baños alejados para que no vuelan no pues los baños tienen que estar cerca para que y accesibles y no en lugares ocultos aislados o sin luz porque lo que fomenta es una agresión sexual y en esas circunstancias en las que estamos entre la vida y la muerte muchas veces donde somos tremendamente vulnerables pues lógicamente tenemos que prestar atención especial a esto porque es definitorio y además nos va a marcar nuestra posibilidad de recuperación a futuro entonces es algo verdaderamente importante y si vemos claramente que esto tiene que ver con la pobreza pues la raíz tiene que si esa es la raíz del problema o una parte de la raíz del problema porque es un problema mucho más complejo y yo no soy experta como Yolanda pero sí que si vemos que una de las raíces del problema está en la pobreza y la vulnerabilidad pues lógicamente tenemos que trabajar ahí desde los poderes públicos las organizaciones internacionales y la propia sociedad civil ¿no? en el chat también aparecía por ahí el planteamiento de un chico diciendo que los hombres tienen que claro efectivamente los hombres tienen una responsabilidad fundamental ahí y a lo mejor habría que hacer algún tipo de formación con ellos tener esto en cuenta fijaros el caso que se mencionaba ayer de lo de Haití las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado violando del Estado y de las organizaciones internacionales violando esto mismo parece que en otros terremotos y en otros desastres también sucedió unas veces es violencia directa y otras veces hay un voy a decirlo entre comillas cierto consentimiento porque la situación es de tremenda vulnerabilidad entonces el Estado o los Estados no pueden mirar al margen los poderes públicos no pueden mirar al margen de este tipo de problemáticas que como os digo nos condicionan la recuperación como género como género Muchísimas gracias Sandra yo veo que el vídeo aunque no lo dice con palabras pero señala claramente a los perpetradores en el sentido de que aparecen imágenes en las que los hombres están violentando a mujeres creo que también tiene interés en cuanto a la recepción del vídeo no estoy muy segura de si algunos 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 varones pueden sentirse incómodos y no recibir el mensaje de la manera adecuada es una cosa que me interesó al ver el vídeo no sé si alguien quiere opinar sobre esto voy a ir pasando porque la verdad que ya estamos ocupando bastante tiempo y me quedan muy poquitas cosas pero por favor id pensando si queréis contribuir también a estas reflexiones a cómo reciben las diferentes personas estos mensajes las diferentes personas implicadas bueno aquí en esta diapositiva ya he puesto yo que efectivamente las soluciones que se aportan son como genéricas y teóricas pero que claro es mucho más difícil el verdaderamente decidir y ver cómo se pueden implementar tenía otras preguntas para sobre el vídeo más generales que tienen que ver con bueno en primer lugar esa localización en Ecuador que bueno y la posibilidad de que estos vídeos puedan ser exportables traducidos y exportables que me parece algo interesante y por otro lado estas imágenes que acompañan al texto en este caso la pregunta ¿crees que movilizan los registros emocionales adecuados? que tiene que ver un poco quizá Yolanda si sigue por ahí nos podría decir algo también sobre esto o me estoy metiendo en algo que es muy difícil de contestar no lo sé Yolanda gracias no sé si tengo sí tengo tengo posibilidad la verdad es que es que tus preguntas son absolutamente adecuadas interpelan directamente pues al núcleo de muchas de nuestras investigaciones y en el tema de si se movilizan los registros emocionales adecuados para mí es siempre un tema absolutamente importante porque yo creo que parte de nuestro trabajo es ver qué tipo de emociones queremos que sienta nuestro interlocutor cuando confeccionamos un vídeo un material algo bueno que intenté llegar a ver si puede tener un efecto cambio en el tema de la violencia de género realmente lo habitual es que se busquen efectos que tienen que ver con emociones describamos como negativas de rechazo de asco de separación emocional y demás y bueno pues a mí cuando cuando surgen las imágenes de de hombres en el momento del del maltrato o de hombres que han maltratado en cuanto a dibujos porque en este caso el vídeo son 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 dibujos pues me queda una parte de de los maltratadores que no queda registrada yo creo que uno de los temas a nivel de registro emocional de registro emocional de toda la sociedad que nos queda por decir es que los hombres maltratadores los hombres que ejecutan violencia contra las mujeres no son gente que uno pueda ver como feo raro y fácil de detectar inmediatamente porque lo terrible es que cada vez que hacemos que un hombre violento tenga la imagen de alguien raro y monstruoso hace que los monstruos de verdad esos guapos esas personas que son normales como nosotros y como nosotras no se vean ahí reflejados y cuando te encuentres en situaciones de poner en marcha algunos recursos te encuentres con que demonios resulta que las personas de las que me están hablando no tienen los mismos aspectos y las mismas connotaciones ni físicas ni emocionales que aquellas que hemos visto en los en los vídeos no sé si me estoy extendiendo demasiado bueno nos estamos extendiendo demasiado sí todas pero joder muchísimas gracias Yolanda porque la verdad es que a mí personalmente me ha iluminado muchísimo esa respuesta y efectivamente bueno pues se ven ahí se ve como estos vídeos de alguna manera son un poco una caja de Pandora que abren temas ¿verdad? pero que son temas enormes y complicadísimos y que bueno yo tenía aquí como final una diapositiva en la que se pueden ver o he resumido como verdaderamente se pueden utilizar estos estos vídeos ¿no? y creo que no se pueden utilizar o que se deben utilizar acompañados de reflexión y acompañados de debate para que se pueda verdaderamente explotar toda la cantidad de información que los medios audiovisuales permiten y que incluye muchísimas cosas datos aspectos emocionales aspectos de educación y de formación etcétera bueno pues no me queda nada más que dar las gracias a todas por vuestra participación a las que habéis participado muchas gracias y por la escucha a todas las demás y bueno de nuevo dar las gracias a la organización por haber contado conmigo para este congreso tan interesante y tan importante gracias y gracias Paz muchas gracias a todos los que han colaborado e intervenido en el chat también muy buenos días a todas y todos es un gusto estar dando inicio a esta conferencia del día de hoy último día del congreso y bueno personalmente para mí es un doble gusto estar presentando en esta conferencia sobre cortometrajes desastres y riesgos a dos compañeras de Flaxo Dina Yael y Ivana Sesto les voy a presentar rápidamente bueno Dina Yael es doctoranda en ciencias sociales Flaxo Argentina es magíster en políticas públicas y género en Flaxo Uruguay México y licenciada en comunicación audiovisual por la ORT de Uruguay es investigadora y docente de Flaxo Uruguay ha publicado diversos artículos vinculados a la comunicación al género y a la tecnología ha producido y dirigido diversos contenidos audiovisuales además de transmisiones en vivo de grandes eventos deportivos y musicales actualmente desarrolla una serie de televisión documental sobre mujeres uruguayas la siguiente moderadora es Ivana Sesto que es magíster en políticas públicas y género Flaxo México Uruguay licenciada en comunicación publicitaria por la Universidad ORT de Uruguay posee varios cursos de posgrado y actualización en la temática de género y diversidad y a su vez se desempeña como tutora en la maestría en gestión de la comunicación digital con énfasis en bien público así como en el diploma en metodología de investigación social dictados por Flaxo Uruguay también desde Flaxo se desempeña como docente y tallerista de género en proyectos especiales para diversas organizaciones es docente en la ONG ACJ y directora de Alboroto Uy además ha trabajado durante más de 12 años como jefa y asistenta de producción audiovisual así como jefa y asistente de locaciones tiene más de 10 películas en su haber y decenas de piezas publicitarias así que sin más y dándoles la bienvenida y esperando una buena conferencia y un buen posible intercambio luego de la presentación y el que nos van a hacer ustedes les dejo la palabra entonces a ustedes es todo de ustedes gracias muchas gracias muchas gracias Laura bueno bienvenidos bienvenidas y bienvenidas a la mesa de diálogo de cortometrajes sobre género desastres y riesgos en esta actividad vamos a ver un cortometraje con el nombre de la sequía y el trabajo de las mujeres realizado por chisteindigenas.org a quienes por supuesto agradecemos les contamos un poco cómo va a ser la dinámica para que para que sepan cómo cómo va a funcionar ahora vamos a ver inmediatamente que termine con estar la mini presentación vamos a ver el corto que dura unos 7 minutos y medio aproximadamente luego Dina y yo vamos a hacer algunos comentarios sobre la pieza desde el punto de vista de género y también desde el punto de vista audiovisual y bueno dado el formato únicamente las panelistas vamos a tener habilitado el micrófono por lo tanto ustedes pueden realizar preguntas a través de los botones que tienen debajo en el Zoom que dice preguntas y respuestas y chat y también pueden levantar la mano y en este caso se les habilita el micrófono para que podamos conversar les alentamos a que por favor participen dado que es una mesa de diálogo y la riqueza ambas creemos que está en la conversación y en el ida y vuelta que podemos llegar así que sin más les invitamos a ver el video y belum a ver el video en el próximo La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 La obra de Thilca y el cantar se queda en la tierra y la escas0000 y el se queda en la zona se queda en la escuela Principal, sobre todo, antes de hoy. La oya popaitea acá. La oya popaitea acá. La oya popaitea acá. La trabajo ahí con acá. La oya popaitea. La oya popaitea acá. Llace, la oya popaitea acá. Cuando la oya popaitea acá, Cuando la oya popaitea. Te ha遊戲ido un buen 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 bar. Se volvió a jugar durante estos Punktas. Si trajo la oya popaitea acá, Y acá en el centro de la ciudad de los montantes, y el centro de las montañas que se desplazó. Y aquí está la zona de la zona de la ciudad. Y aquí está la zona de la zona de la ciudad. El ser humano es un importante terreno porque observamos que nos ayudamos a hacer las cosas. Y nos ayudamos a hacer las cosas que nos ayudamos a hacer las cosas. Porque nos ayudamos a hacer las cosas. Más información www.mesmerism.org ¡Suscríbete al canal! 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 a los que están más allá. Este documental tiene algunas particularidades, por un lado logra representar a las mujeres y darles la voz y traerlas a nosotros, nosotras, para que ahora podamos estar conversando un poco sobre esa situación de cómo la sequía afecta y cómo especialmente afecta a las mujeres. Pero, por ejemplo, no nos cuenta dónde estamos, no tiene un inicio claro ni un final, no termina de quedar claro si es un fragmento de otro documental más extenso o si es un unitario por sí. Las mujeres tienen un nombre que en general no son guaraníes los nombres que aparecen. Hay un tema de representación. El documental en general lo que busca es entrar a un territorio, tratar de pasar inadvertido, hacer una especie de observación, como en las ciencias sociales es la observación participante, bueno, el documentalista trata de estar observando y registrando lo que sucede en ese momento, en ese lugar. En esta situación particular es evidente que además además de registrar eventos puntuales, como las mujeres cargando la leña en los troncos o yendo a buscar el agua, tenemos a las mujeres situadas en general cerca del hogar, donde se ve claramente la edificación detrás, o sea, podemos intuir que ellas se hacen cargo de eso. Esa situación ya tiene otro tenor, ¿verdad? Porque está preparada para eso a la persona que se pone frente a la cámara. También hay una cosa de preparación de preguntas y respuestas. Entonces, en particular, en el documental hay dos formas, ¿no? Uno puede decir, bueno, participo y registro los diálogos de las personas que habitan este lugar en este momento, o no, o directamente las sitúo frente a la cámara y las expongo de alguna manera, también porque es necesario exponerse para dar testimonio. El testimonio implica también un grado de exposición y la posibilidad de tenerlas en un encuadre y después en un formato de video que pueda repartirse por el mundo entero. Es evidente que sí que hay una... tratar de que entendamos cómo es el Chaco, pero tampoco hay excesivas tomas o planos de... para que nosotras, que nunca estuvimos allí, podamos entender realmente eso. Sin embargo, los planos de detalle, los frutos rojos, o el esfuerzo de las mujeres, la representatividad también, ¿por qué no? Porque tratan de poner mujeres más jóvenes, mujeres más grandes. Entonces hay ahí también como una intención de trabajar con la representatividad, que capaz que sería... y está bien que no expongan a una niña, por ejemplo, que no es necesario tampoco hacerlo. Bueno, como decía Ivana, nosotras lo que habíamos planteado, como nuestro expertise no es el cambio climático, ni mucho menos, nos dedicamos más al audiovisual y al género, poder también aportar que desde el punto de género es evidente que las mujeres se llevan la peor parte. En general, cuando hacemos un corte interseccional en la sociedad, la peor parte se la llevan las mujeres, pobres, racializadas, etc. Entonces, en este caso podemos... Capaz, Lina, perdón, capaz que te explicamos un poquito qué es la interseccionalidad para quienes nos sentan... Sí, por supuesto. ¿Querés decir vos, Ivana? Bueno. No, la interseccionalidad, cuando hablamos de interseccionalidad, son diversas características con las que votamos las personas, en este caso las mujeres, y que hacen que nuestro estado de vulnerabilidad pueda profundizar, y la mirada que debemos tener es integral, no solamente el hecho de que sean mujeres en este caso, sino que también sean mujeres indígenas, que es claramente en un estado de pobreza, exactamente. No es lo mismo que esas mujeres las podamos ver, por ejemplo, en otra situación, en otro lugar, en otro espacio, ¿no? O sea, entonces, pensarlo desde ese lugar, cuáles son las distintas situaciones por las que atraviesan y que se transforman, lamentablemente, en vulnerabilidades y en desigualdades a la hora de existir en estas situaciones, ¿no? Que también tiene que ver con cuestionar nuestros propios privilegios, como mujeres blancas, burguesas, que viven en el occidente, que tienen trabajo, etc., que son profesionales. Entonces, si partimos de cuestionar nuestros privilegios, vamos a poder también empezar a ver a quienes no tienen privilegios y quienes ni siquiera tienen derechos, ¿sabes? En ese caso, bueno, justamente las mujeres en general, como ya había dicho Ivana, son las responsables en un 85% en la obtención del agua para subsistir. Eso es a nivel mundial, pero lo podemos ver en el fragmento del documental, en el documental que vimos, ellas lo plantean así, en realidad son el 100%, ¿no? Los varones no están, los varones están lejos de la casa, están haciendo otras tareas, y cada recae sobre ellas esa responsabilidad. Como también dijo Ivana, el tema de que la sequía no es solamente la ausencia de agua para la higiene, para la supervivencia, también tiene que ver con la irrigación del agua en la tierra, lo que hace que haya determinados productos que antes no existían, que evidentemente que son productos que les importan a las mujeres, porque claramente está la división sexual del trabajo, los varones no están en la casa, las que mantienen el hogar son las mujeres, las que cocinan son las mujeres, las que se preocupan de tener esos productos para poder cocinar son las mujeres. También en ese sentido, el hecho de los cambios que han sufrido como comunidad, ¿no? Dina, que ellas mismas cuentan ahí, que hay como un cambio en el hecho de que antes estaba como mucho más claro esto de la división sexual del trabajo en in situ, digamos, en el propio Chaco Paraguayo, y hoy está presente de otra manera, ¿no? Cuando los varones se van en búsqueda del dinero, y ellas quedan haciendo todas estas cosas. Es por ausencia, pero también hay una... Y es lindo en ese sentido, el sentido de comunidad, de colaboración y de cooperación entre mujeres para la subsistencia colectiva, ¿no? Que en ese sentido es también muy representativo lo que vemos en el video. Si en la página de... Este documental es de una página, o sea, está firmado por una página de Ivana Chaco... Chacoindígena.org Chacoindígena.org Cuando entramos a la página de Chaco Indígena no hablan mucho del Chaco Paraguayo, más bien se centran en Bolivia, pero nos dan ahí un panorama de lo que implica la sequía. En la descripción del video podemos ver que dice que la cotidianidad del trabajo diario de una mujer indígena prevé que se levante a las 5 de la mañana, la primera tarea es preparar el fuego y la cocina hasta las 7. Luego está el trabajo de la chacra, de la recolección de los alimentos en el monte, si no hay comida en la casa. La búsqueda de la leña, el aprovisionamiento de agua y todas las tareas domésticas de un ama de casa. Ellos lo ponen así en el... Estoy leyendo lo que dice la descripción, ¿eh? El fuego en la cocina nunca se apaga, se duerme como a las 10 de la noche y hasta la hora de dormir la familia se junta alrededor del fuego. Esta cotidianeidad se adapta al ciclo anual y a los eventos climáticos, así durante el verano las mujeres pasan todo el tiempo en el monte recolectando el algarrobo y los otros alimentos, con la bajada de las aguas de las lagunas se van casi diariamente a la pesca. En el periodo de invierno, en cambio, dedican su tiempo a la artesanía. Las mujeres trabajan hasta sábado al mediodía, en la tarde descansan, conversan con la familia y comparten con la comunidad algunas actividades recreativas. El domingo es dedicado a la iglesia. Esto es una descripción escrita que no se visualiza en el video, o sea, no tenemos constancia de que una cosa tenga directa relación con la otra. Mi bueno, y con esto un poco, no sé Ivana, si querés agregar algo, quedamos a la sonda. No, simplemente me gustaría hacer un par de comentarios, nada más. Uno que tiene que ver, que particularmente me llamó mucho la atención, el tema del vestuario. Hay una de las tomas donde se ve a una de las mujeres con un estampado como de dolas, ¿no? En su ropa. Y claramente ropa absolutamente occidentalizada, ¿no? No es la que acostumbrábamos a utilizar en otros tiempos las comunidades. Y bueno, eso me llamó como una atención particularmente en cuanto a, bueno, el contraste, ¿no? Lo que estamos viendo, cómo de alguna forma el capitalismo ha llevado a estas cuestiones y esta profundización de la situación en el cambio climático. y, bueno, como también está presente en su día a día, seguramente sin, como sin haber pasado por este pensamiento, ¿no? Obviamente ha sido, me parece, casual. No es que nadie le dijo ponete esto para hacer la toma, sino ya no sería un documental. Sería otra cosa, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría decir es que también me parece que hace falta, no hay un cuestionamiento tampoco de eso mismo, ¿no? De cómo se ha llegado a esto en el documental, ¿no? Como que nos falta esa parte. Lina decía, no se sabe si es entero, si es una partecita de algo más largo, de un largometraje, por ejemplo. Y, bueno, eso como que hace ruido también que no haya una reflexión o una crítica o un, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿O cómo podemos también mejorar esta situación? ¿O parar? Que no se profundicen más estas cuestiones que están pasando a través de este desastre. ¿Ahora sí? Bueno, si les parece, si abrimos en este momento a la discusión, Dina, si te parece. Perfecto. Hay algunos comentarios por aquí. Se han pasado los enlaces tanto de la página de chacoindígenas.org como del cortometraje para que puedan verlo. y ¿cuánto hay para hablar? Nos dicen también desde Guatemala. Anímense a participar. Si podríamos volver a pasarlos. ¿Te han pasado? Ah. Ok. Ahí están pasando de nuevo los links. Perfecto. En YouTube dice los videos presentados son parte de un documental donde a través de soportes audiovisuales el visitante podrá tener un conocimiento de la difícil realidad que hay en los pueblos indígenas del Chaco, del altiplano boliviano y cómo se han promovido acciones acá. Favorables y sostenibles. Muchas gracias por el comentario. Suma muchísimo a esto último que dijimos, ¿no, Dina? La duda que teníamos, sí. Bien. Habrá que buscar el documental entero, tal cual, sí. Claramente en este espacio no sé si podía poner algo mucho más largo porque no se iban a dormir. Bien. Perfecto. No sé si alguien más quiere participar, hacer algún comentario. Acuérdense que es una mesa. La idea es intercambiar un poco. Ahí tenemos a Laura. Buenas, buenas. Bueno, si me permiten, dado que veo que no hay por el momento entrando en ningún otro comentario. A ver acá en la barra. Sí, hay otro comentario de Guillermo Cuenca. Mirá, Ivana. Y Susan, claro, también, a través de la barra de CUA. Bien. En México sucede lo mismo, muchos hombres salen a buscar trabajo y las mujeres se quedan al mando de la casa. Claro, no es únicamente de la casa, ¿no? Sino del sustento total. También veíamos lo que tiene que ver con la producción y cómo esa producción que llevaban adelante esas mujeres, cero tecnología, por supuesto, y con lo que eso implica a nivel físico, ¿no? También, es de la casa y la higiene de que los hijos y las hijas y los adolescentes no mueran tomando agua que pueda estar contaminada, como que la presión es muy fuerte, ¿no? Todo esto, que bueno, la carga mental que tienen estas mujeres es muy grande, ¿no? Y esa sensación de soledad en algún punto en cuanto a pareja, pero sí con una comunidad que tiene mucho sentido, como nos contaba Dina hace un rato, ¿no? Se nota el soporte de la comunidad de mujeres sosteniendo ahí todo esto. A ver... Susan pregunta, ¿consideran ustedes que el contrometaje es esencialista teniendo en cuenta lo que menciona Ivana sobre la ausencia de los procesos históricos por la descripción de las tareas como cuestiones dadas... ¡Uy, qué pregunto! Dina, ¿tenés algún comentario? No me animaría a ponerme una etiqueta específica porque no me animo, pero hay una idealización o una especie de... Sobre todo en la descripción, ¿no? En el video me parece que hay... Pero es que me gustaría saber más en dónde se encuentran, tener más claro un poco del contexto para poder decir bueno, tengo una idea de lo que estoy hablando. Si vemos solo este fragmento nos quedan más dudas como... Mirá, Guillermo nos pregunta también, ¿cuál es la población total de mujeres que viven en esa situación? Y el Chaco es grande, tiene varios países y entonces ya es un tema que me imagino que no es el mismo problema que tienen en todos los lugares, pero cuando hablamos que el 85% de las tareas de supervivencia recaen en las mujeres, es a nivel mundial, o sea que no importa dónde estén, van a recaer sobre ellas y si tenemos en cuenta lo que decía Ivana de la interseccionalidad y nos preguntamos ¿cómo sería mi propia vida en otro contexto? Y voy recortando ese contexto y llevándolo a situaciones más complicadas en el planeta, evidentemente va a ser más difícil la supervivencia todavía. Decía Guillermo que en México sucede lo mismo, muchos, creo que eso ya lo habías leído, Eliana, me parece importante visualizar que el cambio climático afecta especialmente a las mujeres, pero también a los animales y al resto de la vida. En el inicio del documental es claro, sí, sí, totalmente, es la tierra misma que está reclamando atención los animales que la habitamos también. Sí, y esta unión de las mujeres también con la tierra y con los animales y con la naturaleza, como esta cuestión, ¿cómo podemos también verlo en un mismo lugar, todo esto que tiene que ver con estos movimientos feministas que están hablando, estamos hablando de estas cuestiones en forma conjunta, cuidemos muchísimo la naturaleza también para poder ser una mejor sociedad. Angélica plantea un tema realmente relevante que es la falta de agua produce enfermedades en las mujeres y las mujeres con discapacidad física especialmente por la higiene menstrual y las enfermedades crónicas que sin tener la posibilidad de obtener un poco para tomar y su higiene tiene bueno, los datos exactamente no los tenemos realmente, no sé si existe esos datos relevados, pero evidentemente toda la higiene es compleja, la higiene íntima de las mujeres a veces ni siquiera está contemplada como tema porque muchas veces además las investigaciones las diseñan varones y no necesariamente es un tema que entre en los intereses. A propósito les invitamos a ver el documental menstruación sobre la temática en India que es muy interesante como que es la palabra que no se puede decir y a propósito de este mensaje también el hecho de que como la discapacidad también en esta cosa de la interseccionalidad que hablábamos profundiza aún más ¿no? ¿qué pasa con mujeres o infancias o varones también que presentan determinadas situaciones de discapacidad en estos espacios ¿no? en estos lugares como es el Chaco el Chaco Panamá ¿cómo pueden estas personas sino más dependientes de la comunidad aún ¿no? para por ejemplo si hay algún problema en lo que tiene que ver con la movilidad para ir a buscar el agua o en lo que tiene que ver para entender determinadas situaciones entonces bueno nada como la la discapacidad también es un tema del que en general no se habla y hay ausencia en este tipo de piezas a nivel general ¿eh? de Latinoamérica pero también en la mayoría de los países ¿te parece Ivana que le pasemos a Laura la pregunta de Evelyn que dice ¿cuál sería una propuesta puntual para mejorar el rol de las mujeres y sus condiciones siempre bajo el marco de derechos? Laura ¿te animás? bueno no está sencilla para nada la pregunta a partir de de este video ¿verdad? yo ahora ahora vamos a eso pero primero lo que quería comentarles si me si me permiten es este que una de las cuestiones que me resultó este de mucho interés es que en la narrativa de cambio climático y vinculado a los temas de género hay mucha narrativa vinculada a esta cuestión de que las mujeres se encuentran más próximas a los recursos naturales las mujeres dependen más directamente de los recursos de los bienes de la naturaleza para los mecanismos de subsistencia para poder mantener la vida en lo concreto y se hace una cuestión que quienes estamos en estas temáticas las leemos en forma permanente desde diversas autoras o de diversas bueno personas que escriben en la temática o que se expresan en la temática y muchas veces cuesta ponerle voz cara y contexto concreto a esa representación ¿verdad? y muchas veces nos pasa además de que Latinoamérica así como otras regiones del mundo si algo tiene es diversidad y si algo tiene es un mundo de mujeres diversas que están enfrentadas de forma muy diferente a los recursos naturales entonces muchas veces problematizamos esta cuestión de la universalidad justamente de estas conceptualizaciones ¿no? porque necesitamos justamente este tipo de herramientas que nos puedan acercar a los contextos concretos a los territorios concretos que nos dan cuenta de que efectivamente estas mujeres y como otras tantas bueno tienen una cara tienen una voz son personas que están efectivamente en ese contexto concreto viviendo esa realidad específica frente a un impacto en este caso que es el tema de la sequía que es un impacto también muy específico también podríamos estar evidenciando con temas de cambio climático las mujeres que viven enfrentadas a cursos de agua que se inundan las mujeres que viven en zonas donde los impactos de vendavales bueno son impredecibles y arrasan muchas veces con viviendas y con infraestructuras y se colocan en situaciones también de altísimo impacto y de alto riesgo y ahí los roles también como hemos visto en estos días se reproducen y tienen una enorme dificultad también de modificarse que también ahí es un poco de alguna manera el desafío que nos compete estimular entonces por un lado quería como hacer ese comentario de la importancia de estas herramientas para ponernos para llevarnos a los contextos concretos porque también parte de la narrativa del cambio climático y parte de la narrativa justamente vinculada que es un poco lo que quería llegar con la pregunta que hicieron recién a las estrategias de adaptación al cambio climático la investigación nos lleva a que no hay respuestas universales así como quizás en otras temáticas hay más posibilidad de universalizar respuestas o mecanismos de respuesta cuando estamos hablando de impactos ambientales de impactos vinculados a cambio climático las respuestas adaptativas deben ser de carácter contextual o sea deben estar aterrizadas fundamentalmente en función de ese impacto climático de esa amenaza que efectivamente se está sufriendo se está viviendo en esa comunidad y cómo esa amenaza impacta entonces sobre las vulnerabilidades y sobre el ejercicio de los derechos de esas personas en carácter concreto entonces cada vez más y eso es una cuestión interesante también la narrativa nos va llevando a esto porque nos va dando cuenta de que son los enfoques de adaptación basado en ecosistemas los enfoques de adaptación basado en comunidades los enfoques que empiezan a dar una mayor posibilidad de respuesta justamente al ejercicio de otros derechos y esto fundamentalmente cruzados y atravesados por la necesaria perspectiva de género que estos enfoques desde el origen si uno los googlea si uno los busca desde quienes han escrito esto no tienen necesariamente incorporado una mirada de género fuerte pero ahí está el desafío nuestro de los que trabajamos en estas áreas y me parece que también entonces es una muy interesante herramienta esta justamente para poder dar elementos concretos de lo contextual que es lo que fundamentalmente muchas veces nos está faltando esa llegada entonces bueno quería como hacer ese comentario en principio y sigo las dejo porque siguen habiendo otros comentarios en el chat y bueno podemos volver cuando les parezca muchas gracias aquí Guillermo lo malo es cuando se hace un desastre al no encontrarse hombres no hay una seguridad de la tierra ya que está a nombre del hombre y esto viene a hacerlas vulnerables hacerse cargo de la casa el sustento y los hijos más aparte el desastre es una alta vulnerabilidad específicamente en el chat paraguayo yo personalmente desconozco cómo es la situación este en cuanto a la propiedad supongo pero esto es de atrevida nada más este que ni siquiera existe esta posibilidad de que esas personas tengan como organizado y a nombre de Jonsito o X persona este porque bueno también si hay algo que nos ha que nos ha enseñado en el tema del cambio climático y de la mano de la humanidad sobre estas sobre estas cuestiones es que hay desplazamientos ¿no? de esas poblaciones se van desplazando se las va desplazando hacia otros lugares y el hecho de otorgar como un título de propiedad para decirlo de alguna manera o que posean un título de propiedad hace que esto sea más complejo por lo tanto en general no sucede desconozco sinceramente si es así o no en el saco paraguayo pero sí es cierto que en Latinoamérica y en muchas partes también no esto sucede ¿no? las tierras están a nombre de los varones entre otras cosas porque tradicionalmente ha sido así porque nosotras no podíamos tener tierras a nuestro nombre entonces bueno esto sí se ha perpetuado y también es importante el trabajo en ese sentido más allá del caso puntual ¿no? si no claro que la división sexual del trabajo también está la división sexual de otras cosas también estaba la idea de que el dinero lo maneja el varón y una serie de presupuestos que venían con o sea no podíamos tener las mujeres no podíamos tener títulos de tierra no podíamos tener una cuenta no podíamos porque realmente fue una evolución muy paulatina que es como dice Ángeles que esto pasa en América en la India en África o sea siguen habiendo problemas de ese tipo seguimos teniendo las mujeres presupuestos de capacidades de habilidades ¿no? que que nos nos marginan bueno Ángeles dice la pobreza y la desigualdad está instalada en estos territorios en mi país muchas mujeres se levantan a las 4 de la mañana y salen a las pequeñas vacas a preparar el sustento de los niños las parejas atienden cuidan adultos sí claro las tareas de cuidados en general recaen sobre las mujeres todavía estamos tratando de cambiar las ideas y las cabezas nos queda mucho por hacer y por por abarcar evidentemente en el mundo entero porque cuanto más pobre cuanto más aislado cuanto menos acceso a a todo es 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 más complicado y especialmente para las mujeres y para las niñas niñas y niños dice Ángeles las políticas en estos países y especialmente para los más vulnerables son implementadas y dirigidas por varones nuestra lucha debería ser lograr la independencia económica sin eso es imposible lograr el empoderamiento son pasitos que hay que ir dando para lograr sí retomando un poco lo que planteaba Ivana y en base a la pregunta esta de propuestas puntuales para poder avanzar y para poder colocar el tema de derechos y creo que también hay una cuestión por supuesto que todo la integración de este enfoque por supuesto de género desde un enfoque de interseccionalidad desde el punto de vista teórico ni que hablar pero también esta necesidad de que estos procesos necesariamente y ahí vuelvo a los enfoques de la adaptación en cambio climático deben partir también desde la comunidad en lo concreto es decir las características culturales el vínculo cómo esas personas cómo esas mujeres se relacionan con esos vinos de la naturaleza cómo se relacionan con ese entorno no podemos ver en el video como usted mencionaba anteriormente y lo que uno se queda con ganas es ver que otras actividades comunitarias seguramente estén presentes y no estén que de alguna manera nos puedan dar pista de que otras redes que es parte de los componentes fundamentales por ejemplo desde plataformas desde dónde poder amplificar el ejercicio de derechos que otras redes incipientes pueden existir ahí a nivel comunitario digo ahí lo que leía Dina al inicio hablaba de que hacían artesanías o sea si hay artesanías posiblemente también haya canales de comercialización aunque sean indirectos pero que también existan pero son cosas que en realidad uno supone porque el video específicamente no las muestra el video coloca creo que muy interesantemente como le decía anteriormente el tema de ponerle voz y cara a estas realidades también el tema de poder evidenciar que ella lo dice al final este es el trabajo de las mujeres y habla justamente del trabajo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida y ella dice este es el trabajo de las mujeres diario por aquí en este momento eso me parece que es un reconocimiento de parte de ellas bien interesante también porque está hablando específicamente está reconociendo el trabajo cotidiano en alguna de las imágenes una puede quizás entrever esta cuestión también que planteaba Lina de lo comunitario de esta cuestión de la colaboración entre ellas a mí me impactó mucho esa imagen donde una de ellas le está colocando un tronco muy pesado a la otra y en realidad una siente de este lado más no por favor y bueno y allá va otro tronco y uno se queda pensando y ahora cuánto tendrá que caminar con todo ese peso sobre su espalda y todo ese impacto sobre la salud entonces en realidad despierta para nosotros muchas preguntas que en realidad no están contestadas ahí y creo que ahí abre un escenario bien interesante de querer saber más por lo menos de estas realidades y cómo estas herramientas pueden efectivamente ser una herramienta para eso pero ahora para volver a esa pregunta respuestas puntuales yo creo que como fórmulas no hay más que nada es conocer más la comunidad y que estas respuestas puntuales tienen que salir mismo desde las características específicas de ese contexto y junto a y en conjunto con y junto a las mujeres o sea nada de respuestas sin ellas mismas ese es un poco el enfoque general y desde sus realidades y desde sus cosmovisiones y desde su vínculo con la naturaleza con otras dimensiones que puedan tener dimensiones más de carácter espiritual o sea desde su cosmovisión del mundo y de su realidad cómo impulsar desde ahí a nivel comunitario transformaciones que puedan contribuir al reconocimiento de este impacto diferencial que puedan contribuir a que existe una redistribución mejor de los recursos que puedan contribuir a que de alguna manera esas mujeres vayan haciendo un proceso mayor de empoderamiento si es que realmente ese es el camino porque eso realmente digo hay que verlo a nivel de contexto no sé si es posible que alguna de las personas ahí le pregunto soporte puedan utilizar el micrófono si alguna de las personas si me contesta Javier si alguna persona quiere tenemos todavía unos cuantos minutos utilizar el micrófono nos pide por el chat y podemos habilitar el micrófono para comentar sería muy lindo escucharles Laura me parece que lo que acabas de decir también responde a la pregunta de María del Pilar si se está haciendo algo para modificar o lograr cambios de los roles y la invisibilidad del hombre en todo el sistema familiar bueno no sé si en esos términos pero creo que Laura explicó ya bastante bien los pasos que tenemos creo que tiene que ver también con que primero tengamos vos y podamos las mujeres estén donde estén representarse a sí mismas sí a nivel teórico sin duda ¿verdad? que venimos avanzando desde nuestro lugar como teóricas académicas y pensantes sobre estos temas por supuesto y todas las que vienen escribiendo y analizando sobre estos temas de la corresponsabilidad y el cambio de lugares y las dimensiones de poder dentro del hogar pero eso es una cosa plantearlo a nivel teórico y otra es el nivel de la intervención en el nivel de la intervención necesariamente vuelvo a insistir es trabajar desde lo comunitario y ver específicamente cómo está matrizado eso y cómo se juegan hay algunas autoras que es interesante que plantean cómo en general tendemos a reproducir relatos en general porque es así porque es una problemática global y es necesario reconocerlo pero tendemos a visibilizar a las mujeres en su carácter de vulnerabilidad frente a determinadas situaciones como estas que estamos viviendo y no evidenciamos el conjunto de herramientas el conjunto de capacidades que está puesta en juego ahí y cómo desde ese conjunto de capacidades puestas en juego pueden desplegarse otro conjunto de habilidades de alguna manera a nivel por ejemplo de acción comunitaria a nivel de liderazgo por supuesto y a nivel de otro tipo de procesos de empoderamiento entonces también eso en parte de la narrativa también es bueno preguntarnos qué es lo que estamos también mostrando porque también en este video uno puede decir lo mismo nos quedamos con ganas de saber más ¿verdad? ¿cómo negocian esas mujeres? ¿cómo negocian sus artesanías? ¿cuáles son los juegos de poder que se dan ahí en esa interna en ese contexto concreto que puedan ser un puntapié inicial o una buena plataforma para de alguna manera potenciar esas habilidades esas capacidades que están desarrollando en fin ¿cómo se vincula con los centros educativos? ¿qué pasa con los temas vinculados a salud? ahí está clarísimo que ellas están purificando el agua para hacerla potable o sea hay muchas herramientas posiblemente vinculadas a eso y más vinculadas al tratamiento de la salud y también reafirmo también esta cuestión que también nos deja que también fue una cuestión que me llegó desde el video es en esos contextos con tanta presencia de las depresas físicas de tanta necesidad de poner en juego las habilidades físicas ¿qué pasa con las mujeres en situación de discapacidad o las mujeres que no están pudiendo llegar a poder cumplir con estas cuestiones que realmente hacen la subsistencia diaria que hacen al sobrevivir entonces ahí me parece que también hay una gran invisibilidad mucho mayor todavía cuando esto lo cruzamos con otras niveles de desigualdad mientras va tomando la voz Elizabeth voy a contestar acá lo que está planteando Susana que dice respetando no lo había mencionado y y es absolutamente pertinente lo que estás trayendo si en realidad hay todo un marco de análisis que no lo estamos nosotras por nuestra identidad trayéndolo y hay todo un marco teórico también para analizar desde la realidad indígena en la perspectiva específicamente gracias por ese comentario Susana entonces Leo Ángeles el pueblo mapuche tiene un trabajo productivo maravilloso en el sur de Chile trabajan desde ajo hasta las artesanías maravillosas que es el sustento para ese pueblo lo bueno de las instituciones como la FAO es que han apoyado y un profesional mapuche lidera la comercialización el tema es que le sigan respetando su territorio los conocí y es muy interesante gracias Ángeles Katia decía que tenemos diferentes tipos de necesidades en las jóvenes a las universidades todavía llegan chicas que buscan marido ellas indican M-M-C mientras me caso M-M-C bueno cuando se valora en el contexto son las madres las que nos falta mucho de educarnos a las mujeres para tener autonomía y no reproducir lo que acaba de tener sí y pensar también otras formas de empoderamiento que no sea solamente el económico o que ya ha mostrado que no es suficiente ¿no? porque desde nuestro lugar por ejemplo podemos demostrar claramente que somos mujeres educadas que trabajamos de clase media con múltiples privilegios y sin embargo seguimos en algunas situaciones de en muchas situaciones de desigualdad con respecto a nuestros pares varones entonces también está bueno pensarlo desde ese lugar que el empoderamiento no 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 o en una nueva trampa que es bueno ahora además de todo tenemos que hacer tenemos que tener empoderamiento económico este y se suma a lo que ya cargamos y la mochila se hace cada vez más fuerte como muy complejo ¿no? Y se aparta un poco de la temática Ana Ana ¿quiere hablar? Hola simplemente un comentario quería hacer a propósito de de las preguntas que habían llegado con respecto a las a las mujeres con en alguna situación de de discapacidad o capacidad diferente que ustedes también lo lo traían Ángeles Salcedo y Yolanda Fontanil que son dos compañeras de la Universidad de Oviedo que integran este proyecto y que además tienen una larga experiencia de investigar en estos temas nos planteaban que bueno que justamente las mujeres en estos casos las mujeres con discapacidad siempre están este muy invisibilizadas mucho más en estos contextos ¿no? de desastre no es este normal o sea no perdón no no es casual que tampoco aparezcan en el video en el corto pero también nos aportaba Ángeles recién que los datos tampoco aparecen desagregados ¿no? es decir no aparece como una variable en todo caso podemos tener algún dato de la población con alguna discapacidad en general pero esos datos a su vez no están desagregados lo que obstaculiza aún más pensar en investigaciones que nos acerquen a esa realidad y que nos aporten elementos para saber después cómo trabajar entonces en este caso sabemos intuimos por otras por otros contextos o por otras investigaciones que evidentemente hay una situación de mayor vulnerabilidad donde hay un aumento de la prevalencia de vivir situaciones de violencia de las condiciones como recién decían de higiene y salud en general que se incrementa significativamente pero a la pregunta que se hacía no tenemos no tenemos datos concretos es un área donde todavía hay grandes lagunas y donde es un enorme desafío en términos de búsqueda de mayor conocimiento y retos hacia adelante para continuar investigando gracias hay otro comentario en Costa Rica en cuanto a la crisis del COVID las zonas indígenas han sido afectadas en cuanto a educación no tienen acceso a conectividad internet computadoras o teléfonos y las mujeres son las jefas encargadas de buscar toda la ayuda y coordinación para suplir esa necesidad de sus hijos esto solo por dar un ejemplo gracias Katia por contarnos reafirmando un poco ahora lo que planteaba recién Ana Gavila que ya habíamos comentado anteriormente la necesidad de profundizar el conocimiento que implica de alguna manera profundizar el conocimiento y poder generar estrategias de intervención desde un enfoque interseccional ¿verdad? sabemos que el enfoque interseccional lo tenemos incorporado lo hemos asumido y lo entendemos como una base absolutamente necesaria y creo que eso está muy extendido entre quienes estamos trabajando en estos temas pero luego cuando estamos hablando específicamente en lo concreto decimos bueno hasta qué punto entonces el enfoque interseccional de género etnia nos está ¿cuáles son las herramientas entonces que tenemos ¿verdad? si no nos anclamos y si no paramos efectivamente por ejemplo en este caso como levantaba Susana Caballero desde el enfoque desde la perspectiva específicamente indígena desde las teóricas las personas que están construyendo conocimiento desde las comunidades indígenas que están accediendo a eso entonces que pueden efectivamente dar cuenta desde ese lugar entonces ahí creo que también hay un enorme desafío de la construcción esta de conocimiento desde la interseccionalidad cómo dialogamos desde los marcos que son más universalistas con estos enfoques que son que tienen otras representaciones y otras cosmovisiones para poder efectivamente construir desde ahí el conocimiento y las respuestas y no desde un lugar obviamente blanco céntrico y dialogando desde un saber que está alejado de esas de esas visiones entonces ahí me parece que muy importante también el desafío de todas y todos nosotros que estamos en estos campos de poder también avanzar específicamente en la implicancia de lo que efectivamente implica la interseccionalidad cuando vamos a pensarlo en lo concreto y el diálogo necesario entonces por poder el diálogo necesario con estas perspectivas que construyen conocimiento desde el saber indígena Ángeles tiene la mano levantada Un gusto realmente poder participar con ustedes ¿son las tres uruguayas? Efectivamente Porque no estuve de inicio entonces a Laura Marrero sí, aparte la conozco pero a ustedes chicas tan bonitas y tan bellas que nos están representando Muchas gracias Bueno, yo vengo del movimiento cooperativo del movimiento cooperativo del Uruguay yo estuve participando estuvimos participando como Comité de Género de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas en el Consejo Nacional de Género desde que cambió el gobierno no nos han citado pero de todas maneras tenemos fe que de repente nos puedan citar y poder seguir trabajando pero las vivencias nuestras por supuesto que no quedan fuera de lo que ustedes están diciendo y del conocimiento que ustedes están derramando nosotras que algo de todo esto hemos tenido la suerte de poder tener como bagaje ¿no? para poder trasladar así muchas personas que están yo estoy instalada de Montevideo y Canelones pero de todas maneras tenemos un Uruguay profundo que muchas veces cuando escuchamos este tipo de cosas que pasan en el Chaco que pasan en la India en África que pasan nos olvidamos que acá apenas unos 200 o 300 kilómetros las mujeres también están sufriendo muchas vulnerabilidades que son invisibles para la sociedad en su conjunto y no estoy hablando solamente de mujeres que trabajan en la agricultura o en el campo estoy hablando de mujeres que tienen que dedicarse a un montón de otras de otras actividades para poder solventar su casa sus hijos y sus mayores que muchas veces tienen dificultad y les dan tiempo para eso y aquellas que están fabricando sus casas trabajando haciendo sus casas en cooperativas y que tienen que dedicar horas y que de repente cuando vienen a sus casas siguen con la tarea de poder trabajar en su casa hacerles almuerzo la comida preparar los niños para la escuela buscar el médico para ese adulto mayor que cuidan son situaciones muy extremas que muchas de nuestras mujeres la están sufriendo más ahora en este tema de la pandemia donde tantas mujeres son las que están en la línea más vulnerable de peligro de muerte como es las mujeres que trabajan en la salud la gran mayoría de mujeres que trabajan en la salud porque como la salud es cuidado somos la gran mayoría de las mujeres que estamos ahí que ya hemos perdido varias compañeras lamentablemente y bueno ese es un poco lo que yo quería participar que acá en un país tan chiquito que podíamos haber resuelto un montón de cosas con mucha más facilidad de las que estamos buscando mucha complicación realmente podríamos haber sido ejemplo en el mundo y nos perdimos la oportunidad el tema es que como nos pasó con esto nos va a seguir pasando con el tema género porque con los cambios que se están viviendo con las pérdidas de muchos de nuestros logros que habíamos conseguido estamos corriendo un riesgo muy complicado para las mujeres en la sociedad uruguaya así que ustedes que están ahí encabezando estas luchas y tratando de 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 ver que no es solamente un eslogan político no no perdamos derechos no no realmente no tenemos que perderlos porque entonces ahí retrasamos la máquina 50 años para atrás y quienes somos más vulnerables ayer escuché una preciosa frase que nos dijo triste frase pero en definitiva muy ilustrativa que la dijo este mar como es el apellido este de una de las compañeras que dice que los desastres climáticos vienen para todos pero las consecuencias las pagan mucho más las mujeres y los niños y esto para nosotros la epidemia o en este momento mi país este nuestro nuestro país está inundado una gran mayoría de nuestro país inundado por las últimas lluvias y las primeras que tienen que salir con sus trapitos y sus cosas de la casa son las mujeres y los niños porque muchas veces los hombres se prenden un cigarrillo quedan al lado el agua a ver si crece o no y las mujeres mientras tanto ubican a sus hijos en galpones en clubes en otras casas para poder salvarlos así que como siempre estamos en esa línea muy finita de la triste de que la peleamos por todos lados porque la peleamos por todos lados pero bueno yo creo que tenemos que seguir peleándola porque nosotros somos las únicas que podemos poder llevar ese aliento a tantas personas que de repente no lo tienen y yo considero como trabajadora en esto y este el cambio lo tenemos que hacer con el compañero al lado es muy difícil cuando lo hacemos solo a las mujeres porque el que tiene que cambiar la cabeza es él y los primeros que tenemos que hacer cambiar la cabeza son a los niños educados por suerte hay una hay una franja etaria donde muchos muchas parejas educan a sus hijos en este plan tratando de la colaboración empezando por la colaboración en su casa viendo que los papás tienen iguales tareas y los niños aprenden mucho más con lo que ven que con lo que escuchan así que un poco era esa mi participación y saludarlas a ustedes que son unas divinas y que no bárbaro este este congreso hacerme equivoqué de horario en la tarde no pude estar pero este un congreso precioso que realmente las felicito bueno estimadas muchas gracias a todas estamos ahora sí en a dos minutos del cierre agradecerles a a Dina Ivana la presentación creo que ha disparado realmente el video muchas preguntas muchos comentarios que ha sido de gran riqueza da para más nos hemos quedado creo que todas con cierta inquietud y eso es bueno en estos campos seguramente si no partimos de una motivación al cambio de ciertas inquietudes no vamos a estar transformando nada o sea de cuanto más nos provoque este mejor va a ser este el resultado y creo que tanto este nos ha provocado desde la herramienta concreta específicamente del desafío y del potencial que tiene la herramienta audiovisual este su rol transformador y de su rol este como potencial para el cambio cultural necesario pero también nos ha estimulado a quienes estamos trabajando teóricamente que estamos trabajando en la construcción de conocimiento específico sobre la necesidad de saber más sobre la necesidad de seguir poniéndole la necesidad constatada de seguir poniéndole voz y cara a esas realidades específicas que dan cuenta de esa mayor vulnerabilidad y mayor impacto de las mujeres que conocemos existen conocemos en las estadísticas pero qué necesario y qué importante es poderlas ver y por otro lado la necesidad de conocer más también cuáles son otras cuestiones que se despliegan frente a estas situaciones de desastres y de impactos ahí traigo el último comentario que hacía Eliana que dice me parece importante también más allá de las dificultades y vulnerabilidades poder rescatar del documental el manejo del cuerpo y la afectividad del cuerpo entre esas mujeres su fortaleza física el canto y la alegría que también aparecen más que nada para no quedarnos solos desde nuestra mirada o sea no solamente quedarnos también el gran desafío de no quedarnos solamente del foco de la vulnerabilidad y el impacto negativo sino ver justamente cuáles son esas capacidades de respuesta qué capacidades se están desarrollando qué capacidades se están desempeñando qué lugar hay para la alegría para el encuentro para el disfrute para la actividad comunitaria porque también es desde esos lugares que generamos transformaciones y cambios entonces bueno también y como y reafirmar que me parece que el dado que fue un un video vinculado a una comunidad indígena poder reafirmar entonces también la necesidad de seguir profundizando el campo de la interseccionalidad como un enfoque que realmente requiere mucho más estudio mucho más espacio de diálogo y construir conocimiento desde distintas cosmovisiones fundamentalmente desde una América Latina y desde un proceso también de deconialidad del conocimiento que también nos convoca entonces bueno con este cierre en el minuto 46 les agradecemos muchísimo ha sido muy interesante y bueno nada más gracias a ustedes muchas gracias Laura un gusto la verdad gracias a Laura nos estaremos viendo gracias a ustedes Gracias.